Buenos días, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos al tercer webinar preparatorio al cuarto foro CIPINA. Mi nombre es Dulce Castillo, soy de la Instituto Interamericano del Niño, La Niña y Adolescente y tengo el gusto de acompañarlos como moderadora. El tema central de este tercer webinar es la participación de niños, niñas y adolescentes en la planificación, desarrollo y puesta en práctica de políticas públicas para garantizar el derecho a la salud y a la educación. Quiero recordarles que este es un tema que fue propuesto por niños, niñas y adolescentes, quienes han venido teniendo un proceso muy interesante, muy comprometido para llegar a la temática, pero además a las opiniones de su colectivo. El día de hoy, además de estar compartiendo con ustedes, van a estar los compañeros de CIPINA, de Tejiendo Redes y de otras organizaciones de la sociedad civil, está a disposición la traducción simultánea en inglés y portugués. Y además de eso, quisiera compartirles que para sus intervenciones, los invitamos a que no se extiendan a más de tres minutos, que puedan ser bastante amigables, accesibles, evitar el lenguaje técnico o académico, no usar presentaciones al PowerPoint y que también traten de registrarse como usuarios y presentarse al momento de tomar la palabra. Dicho esto, me gustaría arrancar con la primera pregunta, sobre todo para los chicos y chicas que nos acompañan el día de hoy. Si hay programas en tu país para mejorar la salud y la educación, ¿cómo lo mejorarías? Quedo atenta a la persona que quiera tomar la palabra. Angelina, bienvenida, te escuchamos. Muchísimas gracias por la palabra. Bueno, primero que nada me presento, como ya lo mencionaron. Mi nombre es Angelina y soy de Ecuador y es un gusto estar con ustedes esta tarde en un espacio de igualdad, respeto y escucha. Y por supuesto, siendo portadora de la voz y la realidad de la niñez, adolescencia y juventud. Soy representante del movimiento por ser niña, un colectivo de la sociedad civil liderado por niñas, niñas, adolescentes, mujeres y hombres del país que impulsa la igualdad de género y equidad en nuestra sociedad. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo es sabido la educación es la puerta de entrada hacia una vida digna por ser creadora de más derechos, libertades y etcétera? Ya que nos permite romper y cuestionar patrones que han replicado modelos de desigualdad en nuestra sociedad durante años. Pero más importante aún, nos permite proponer nuevas opciones para enfrentar y acabar con esos patrones. Igualmente, el sistema de salud es esencial para permitir este desarrollo y goce pleno de nuestros derechos como ciudadanos. Claro que existen programas que se enfocan en mejorar la educación y la salud. Un claro ejemplo de esto son los espacios gubernamentales que van direccionados a mejorar la educación, el desarrollo infantil, la calidad de salud y la atención médica. Pero honestamente, esto es algo que yo no hubiese sabido si no hubiera investigado sobre el tema antes. Lo que deseo decir es que es fundamental la instrucción de estos programas que velan por la calidad de vida de la ciudadanía. Pero aún así, es esencial reconocer que el principal problema es que estos programas no están dirigidos para jóvenes. Un claro ejemplo de esto me pasó a mí solo hace unas semanas y estoy segura que a muchísimos más adolescentes en mi país. Es que no sabía cómo hacer una cita médica, no sabía qué hacer si yo no iba con un representante o con un adulto mayor que me guiara paso a paso. Es por esto que los procesos de registro, acceso, calidad e incluso innovación de estos requieren un seguimiento por parte del gobierno para que así se mantengan informados sobre las necesidades que vivimos en el día a día. Es decir, que por parte del sistema de salud deberá reducirse la dificultad de agendar una cita médica por medio de la capacitación de los profesionales y también de la ciudadanía. También es importante que el acceso al mismo no requiera extensas horas de viaje. Mucho más para las personas que viven en zonas rurales por medio de un correcto mapeo y geolocalización. Y finalmente, que el Estado se encargue del debido repartimiento de medicinas en los centros de salud pública. Y así, estos servicios no tengan ninguna distinción sobre edad, nivel socioeconómico, de género y mucho menos étnico. Un ejemplo claro es cuando hay programas en las comunidades y simplemente es muy difícil comprender cuál es la información que nos están transmitiendo porque el lenguaje técnico es tan difícil de entender y mucho menos si estos no son temas que vemos a diario en las escuelas. Por esto, en la educación, es fundamental que los programas sean dictados por profesionales, que mantengan una escucha activa y usen metodologías adecuadas y más que nada participativa. Yo recuerdo como en una campaña estudiantil que me iban a hablar sobre la importancia de las nuevas tecnologías, lo único que aprendí fue lo difícil que es que tengas una recuperación asertiva después de pasar mucho tiempo al frente de la computadora. Entonces, ¿qué pasó con lo que yo realmente deseaba aprender? ¿Qué pasó con esa escucha que debía tener como adolescente para así que estas herramientas sean útiles para mí en mi día a día y más que nada en mi educación? Entonces, es necesario que a la hora de capacitar al estudiantado y al profesorado, por supuesto, la información dada sea sobre materias educativas o temas de salud mental, igualdad de género, educación integral en la sexualidad, sea aplicada con una perspectiva de género que no refuerza estereotipos. Que los ejemplos no sean sobre mantener a la mujer reforzada en aquellas casillas de que solo trabaja en la casa. Si estás aquí es porque tu esposa está en tu casa. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos que darnos cuenta desde que la niñez se empiezan a normalizar todas estas ideologías que lamentablemente no nos dejan desarrollarnos como tal dentro de la sociedad. Y por supuesto, que los capacitan sobre herramientas que les puedan ayudar a protegerse de diferentes tipos de violencia. Es así que la principal necesidad es la actualización de una educación integral que proporcione una educación de calidad, tanto en áreas rurales y urbanas. Y que así los niños, niñas, adolescentes y por supuesto también los jóvenes estén preparados como agentes de cambio y de igual forma para la vida laboral. Que este es nuestro derecho. Angelina, ¿de cuándo está hablando? Cállate Jimena, aquí dice. Bueno, buenas tardes. Les recordamos a quien nos esté tomando la palabra que pueda silenciar su micrófono. Angelina, muchísimas gracias. Me parece que has compartido elementos sumamente interesantes para el diálogo. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra? Les recuerdo la pregunta inicial. Si hay programas en tu país para mejorar la salud y la educación, ¿cómo los mejorarías? Simena, ¿adelante? ¿Me puede decir la pregunta, por favor? Claro que sí, Simena. Estamos hablando de que si hay programas en tu país, ¿cómo los mejorarías? Programas para mejorar la salud y la educación. Pues bueno, aquí en México y bueno, en mi estado de Nuevo León, hay demasiados programas como lo son campañas, brigadas, que después hacen parte del gobierno. Y bueno, para los niños y adolescentes también hay muchos, como lo que es el programa disciplina y diferentes actividades en las que podemos participar. Y en la salud y la educación, pues tampoco se queda atrás y también hay muchos. Me ha tocado estar en eventos en los que también estoy participando. Y pues, ¿cómo los mejoraría? Llamando la atención de más niños y niñas para que, pues, les pueda interesar un poco más. Referencia a las redes sociales, que es lo que está ahorita mucho en la adolescencia. A los niños, por ejemplo, los TikToks o alguna caricatura que les pueda llamar la atención. Pues, para que se interesen más y les interese participar. Sí, Mena, muchísimas gracias. Muy interesante eso que nos planteas de las redes sociales y su uso para difundir más los programas. ¿Alguien quisiera tomar la palabra? ¿Hay algún otro adolescente que quisiera tomar la palabra? Dulce, si le puedes dar la palabra a Dulce, a tu tocaya. Dulce, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? Creo que tuvo problemas de internet y Diana también. Perfecto, Dulce. Mientras mi tocaya se conecta, ¿hay algún otro adolescente que quisiera tomar la palabra? ¿Decir algo? Responder a la primera pregunta, que tiene que ver con si hay programas en tu país para mejorar la salud y la educación. ¿Cómo los mejoraría? Sí. Bueno, mientras los adolescentes regresan y tomen la palabra, ¿hay algún adulto interesado en compartir sus opiniones sobre esta primera pregunta? Paula, adelante. Sí, me escucho, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias a la participación de Angelina y de Jimena. Bueno, yo soy Paula, trabajo en el CIPINA del Estado de Nuevo León y como lo mencionaba Jimena, existen programas en el país y en el Estado. Precisamente aquí en Nuevo León tenemos el Cuidar tu Salud, que es un programa que brinda atención médica a niños y niñas y adolescentes desde los cero hasta antes de los 18 años de manera gratuita y su inscripción es gratuita. Y para los adolescentes también en cuanto a enfermedades de transmisión sexual y métodos anticoncertivos, pues se pueden acercar a los servicios de salud amigables con los que cuenta la Secretaría de Salud. Pero sí quisiera hacer mención, el punto que tocó Jimena es importante, ¿no? Bueno, esta difusión en cuanto al acceso a los servicios de salud creo que es una propuesta porque aún y cuando existen, no todos los niños, niñas y adolescentes saben que están. Entonces el acceso a ellos es en lo que tendríamos que poner énfasis. Gracias. Muchas gracias, Paula. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra? ¿Algún adulto? Y me dicen por acá que ya mi tocaya se conectó. Dulce, ¿nos escuchas? Hola, sí les escucho, pero el internet de acá es muy malo y entonces se me está como saliendo de la reunión, pero voy a hacer lo posible por estar siempre conectada. Te escuchamos perfecto, Dulce. Estamos conversando sobre la primera pregunta. Si hay algún programa que garantice el derecho a la salud y educación en tu país, ¿cómo lo mejorarías? Te escuchamos. Bueno, mejorar los programas de salud y educación en mi país y en el mundo entero requiere un enfoque multifacético y la colaboración entre varias partes interesadas, incluidos gobiernos, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, organismos internacionales y comunidades locales es fundamental. Yo pienso que sería bueno aumentar la financiación, porque pienso que sería de vital importancia que los gobiernos destinaran más fondos para estas organizaciones, ya que sin salud y educación, pues no somos nada. No somos nada. Tienen que centrarse en la atención primaria de la salud. Y bueno, eso es un poco de lo que pienso. Muchas gracias, Dulce. Te seguimos escuchando. Si quisieras tomar la palabra más adelante, puedes levantar la mano. Bueno, alguien más quisiera retomar el diálogo sobre esta primera pregunta, sobre todo esto que nos vienen compartiendo Angelina, Simena y Dulce, adolescentes que representan a los colectivos que vienen desde hace varias semanas preparando sus temáticas, las temáticas preparatorias al cuarto foro. Emanuel, te escuchamos, adelante. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, en mi país, por ejemplo, sí hay programas que ayudan para la salud y la educación y, bueno, una forma de yo mejorar sería, como dijo Jimena, poder invitar a jóvenes a través del internet a ya las plataformas de comunicación como Instagram, TikTok, y ir comentando eso para que pueda llamar la atención de más jóvenes y así puedan interesarse más. Por ejemplo, un ejemplo en el hospital más grande que sería de la ciudad donde yo estoy, hay un espacio llamado Ñangareco, que es un espacio de psicología en donde, bueno, a través de una entrevista que yo le hice al director general del hospital, dijo que no hay mucha visita. Entonces, una forma de llamar la atención de los jóvenes para que puedan asistir a ese espacio, bueno, a través del internet. Y eso sería una forma de yo poder mejorar. Muchas gracias, Emanuel. Muy interesante lo que nos compartes de la socialización entre los propios adolescentes. Me gustaría darle la palabra ahora a Diana. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Como lo han mencionado, mi nombre es Diana. Tengo 15 años, soy de Honduras y represento a Remías. Sobre la pregunta antes mencionada, en mi país hay pocos programas que ayudan a mejorar la salud y la educación y los pocos que hay no ejercen su labor ni tienen el presupuesto suficiente para brindar una excelente atención. Existen programas, pero son muy limitados para las personas que viven en grandes ciudades y no digamos en las zonas rurales, que estas están muy marginadas, limitando de muchas oportunidades a todos estos niños, niñas y adolescentes. Debe de haber una reorganización, una mayor capacitación y que se cuente con el equipo necesario en ambos temas, incluyendo la reestructuración de los programas, más inversión y exista un personal suficientemente capacitado para la realización de los mismos. Como adolescente, para mejorar todos estos programas, organizaría campañas o eventos para sensibilizar a las personas sobre la importancia de una buena atención en el área de la salud y una educación de calidad para los niños, niñas y adolescentes. Haciendo conciencia, especialmente a las instituciones y a los estados gubernamentales, sobre las problemáticas y el poco presupuesto que contamos en estas áreas. Invitar a los dirigentes de las diferentes instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, para que vayan a ver con sus propios ojos la problemática de la salud y la educación que hay en el país, desde la aldea más remota hasta la ciudad más grande. Además, que se implementen programas para mejorar la infraestructura, tanto de centros educativos y hospitales y centros de salud, y que cuenten con un presupuesto suficiente para abastecer todas las necesidades. Que siempre cuenten con medicamentos para los pacientes en los centros públicos y que el personal docente se beneficie con un material de apoyo para ser de las clases más interactivas y que la educación sea mucho mejor. Que permitan que los niños, niñas y adolescentes se involucren en los diferentes foros y reuniones sobre políticas públicas que se dan para mejorar la educación y la salud. Y que contemos con una participación activa porque son decisiones que nos afectan directamente a nosotros y que no se vaya solo en palabras o por decir como decimos por salir del paso. Y que estamos presentes en el proceso y que se dan acciones concretas y planes estratégicos para empezar a resolver esta situación. Y lo que nosotros expresamos no se queda en el aire porque estamos alzando nuestra voz, porque como niños, niñas y adolescentes estamos preocupados por el poco interés de las sociedades, pues no hay muchos programas que funcionen o que estén destinados a estos temas. Asimismo, las injusticias que presenciamos en la sociedad actual y queremos un cambio, un cambio para bien, porque como jóvenes que somos el presente y el futuro de nuestros países, queremos tener una mañana mejor y comprometedora. Que contemos con muchas oportunidades para salir adelante, un futuro donde estemos saludables. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana. Creo que nos has compartido propuestas muy interesantes y además un planteo de nuestras realidades. Te agradezco. ¿Hay algún otro adolescente que quisiera tomar la palabra? Por acá veo que levantó la mano recién Simena. Vamos contigo, Dulce. Perdón, vamos con Simena y después vamos con Dulce. Adelante, Simena. Bueno, estábamos diciendo que cómo los podíamos mejorar los programas, ¿verdad? De la educación y la salud. Pues bueno, siento también y pienso que se podría, pues informando a la ciudadanía, tanto a niños como adolescentes, tanto también a los adultos, de qué programas se van a realizar, en dónde van a ser, ya sea por las redes o pues por alguna cita que tengamos, pues algún programa y avisar a la ciudadanía para que pueda acudir, como lo puede ser la vacunación o ese tipo de cosas que se hacen, ese tipo de eventos, pues avisando de diferentes maneras a la ciudadanía. Como los anuncios que han estado saliendo aquí en Nuevo León, que son de cuando fue lo de Nuevo Holandia, que hubo muchas cosas para los niños, pues lo que podría haber sido el derecho del esparcimiento. Hubo unos anuncios y pues fueron muchos niños. A mí me tocó participar con el programa de participación ciudadana y fue algo muy padre porque pues era de la educación y estuvo muy chido porque fue en juegos. Entonces a muchos niños les interesó, estuvo muy padre. Entonces siento que también de manera en redes, pues se podrá avisar a diferentes niños y adolescentes. Muchas gracias, Ximena. Me parece que es muy interesante y que coinciden mucho las intervenciones de ustedes de cómo presentar esa información, cómo sea más amigable y cómo difundirla a través de las redes sociales o a través de otros recursos. Dulce, ¿estás por ahí? Hola, sí. Yo soy de Representa Red Nías y soy de Honduras. Bueno, yo pienso que sería muy importante hacer estos programas más llamativos, pero de la buena forma. Dando el ejemplo, primero hay que supervisar los programas, verificar que se hagan las cosas correctas y enseñarle a la población que estos programas y enseñarle a la población que estos programas sirven y nos están ayudando, que ya no es como los de siempre. Hay programas, pero de qué no sirve si no están bien supervisados y hacen a lo que les dé a su antojo. Pienso que sería muy importante fomentar la participación de la comunidad y los programas, que los entes o programas estén de la mano con la comunidad, porque los que de verdad sienten la necesidad y saben qué es lo que quieren, es el pueblo. Francisco Morazán decía, la educación es el alma de los pueblos y yo cuando escucho eso me siento identificada, porque de qué no sirve, digamos, arreglamos el problema de la salud, pero no tenemos buena educación, los entes que ayudan a la educación están mal. Bueno, desde los 1900s la educación sigue siendo, cuaderno, lápiz, profesor, pizarra enfrente. Los carros han cambiado, los teléfonos han cambiado, pero la educación, la educación siempre está el maestro explicando enfrente, el alumno sentado, lápiz a mano, poniendo atención. Pero ¿por qué esto no puede tener un cambio drástico como lo tuvieron los carros? Quedé un carro jalado a caballos para pasar una vez que ríe. Bueno, esto es algo que a uno lo pone pensando y lo pone como loco. Muy interesante esa reflexión dulce que está pasando, cómo se actualiza la forma en que aprendemos en los centros educativos, universidades. Alguien más quisiera tomar la palabra, algún adolescente, quisiera sumarse a este diálogo sobre la primera pregunta, si hay programas en tu país para mejorar la salud y la educación, ¿cómo los mejorarías? Sí, perdón, Victoria, Angelina y Jurby, ¿tienen la mano levantada? Perfecto, entonces vamos con Victoria. Adelante, Victoria. Hola gente, buenas tardes. Yo no voy a poder abrir mi cámara momentáneamente porque está sucediendo algunas cosas aquí en casa y hay mucha gente andando, entonces no hay como estar con la cámara ligada. Pero voy a hablar aquí para ustedes sobre un programa que es la Ley de Aprendizaje, que es una forma de colocar el joven, el adolescente, en un ambiente de trabajo, pero no de una forma que él solo trabaja, de una forma que él consiga articular la escuela y trabajo. Esta ley fue creada en 2000, en los años 2000, como forma de erradicar la evasión escolar, el trabajo infantil y cualquier otra forma que haga los adolescentes queriendo dejar de estudar para trabajar o conseguir algún tipo de renda. Cuando a gente sugere así, ah, un joven, un adolescente, él tiene que trabajar, no es que él tiene que ficar con su tiempo inteira en la escuela, pero esta ley, ella agrega que si el estudante estiver frequentando un ambiente de trabajo, él tiene que estar frequentando un ambiente escolar también, pues no es permitido você trabajar como menor aprendiz y como joven aprendiz si no estuviera matriculado en una institución educacional aquí en Brasil. Fora decir también que dentro de este programa de aprendizaje, nos cinco días úteos de semana. Eso no puede trabajar en su horario escolar, es que tiene que trabajar en un horario opuesto a su horario escolar. Y, si su boletín, su nota, su dedicação a la escuela no estuviera siendo acima de la media, se corre el riesgo de ser afastado del programa de aprendizaje, porque fue creado como forma de combater cualquier tipo de evasión escolar, combater cualquier tipo que tire a crianza del conocimiento escolar, del conocimiento intelectual aquí en Brasil. Entonces, la ley de aprendizaje fue creada para eso, para estar protegiendo nuestras crianças y adolescentes, en el caso de nuestras, las crianças y adolescentes, de cualquier tipo de evasión, para que no podamos estar inseridos en el mundo de la criminalidad, o incluso por abandonar la escuela, porque no podremos tener una opción, las opciones de estudar o trabajar, pero la opción de poder trabajar y al mismo tiempo poder estudar, porque hay una ley te protegiendo dentro del tu ambiente de trabajo, porque la ley de aprendizaje pega adolescentes de jóvenes de 14 a 24 años para que estos jóvenes y adolescentes puedan estar ejecutando funciones administrativas, funciones que no van atrapalhar en su desarrollo físico, psicológico, emocional, que no van estar violando sus derechos. Y tiene, junto a esta ley, se juntan también algunas leyes trabajistas, que van proteger estos jóvenes en ese ambiente de trabajo. Muchas gracias, Victoria. Angelina, ¿te escuchamos? Primero que nada, quiero agradecerle por la información de la compañera anterior, que de hecho es algo que jamás creí que existiera, y mucho menos estando cerrada en la burbuja de mi país, ya que este tipo de leyes son muy difíciles de llevar a cabo y mucho más, porque hay muchos problemas en cuanto a reducir el trabajo infantil, y luego de eso también proporcionar una educación de calidad. Y esto me hizo pensar bastante en la información que he estado investigando gracias al programa, que es el ETP, la educación para todos. Entonces, esto es algo que fue dictado por la UNESCO desde que en el 2015 no se veían avances en la educación en Latinoamérica, y que lamentablemente sigue sin considerarse. Influyen las políticas públicas para que así, desde los gobiernos de turno, se empiece a considerar la educación de calidad que debe tenerse en cada comunidad, en cada país, en cada provincia. Pero que como lo hemos venido mencionando junto a mis otros compañeros aquí en la sala, no es algo que se tome muy en cuenta. Entonces, realmente genera la duda de que incluso en comunidades hay mucho más acercamiento entre ellos mismos, en donde ciertos programas proporcionados por el Estado tienen mucha mejor acogida porque ellos se preocupan entre ellos mismos. Es decir, el espacio de la comunidad a ellos les proporciona una seguridad de tener esta información, pero que lamentablemente no se ve en las ciudades grandes, y que luego repercuten que la información es limitada. Entonces, es muy difícil creer que gracias al Estado se podrá tener una correcta dirección de cómo las políticas públicas puedan llegar a sentar leyes que de verdad vayan direccionadas a la realidad de la niñez y adolescencia. Es mucho más considerando que no son muy tomadas en cuenta si vienen de pueblos y nacionalidades, si son de otra raza, incluso aquí en el país, aquellos que son montullos, afrodescendientes o de otras zonas como tal, tienen muchas más dificultades para estudiar. Yo en mi burbuja de privilegio me enteré que lamentablemente alrededor de en cada comunidad 16 escuelas son cerradas injustificadamente y que lamentablemente si se cierran, las infraestructuras se dañan, no hay más programas que el Estado pueda hacer para que ellas vuelvan a crear una educación sin tener que viajar una o dos horas. Y lamentablemente la educación que vemos en este tipo de lugares no es tan buena como lo vemos en una ciudad y luego la podemos comparar con unidades privadas. Entonces, es muy importante yo creo que dar ese espacio no solo al gobierno, sino también presentar las oportunidades a las niñas y adolescencia para que desde las escuelas ellos sepan que pueden liderar y pueden formar parte de programas que puedan ayudar a erradicar el analfabetismo, que pueden aportar por medio de organizaciones que no deben ser como tal gubernamentales. Un ejemplo de esto es que en plan internacional ellos dan becas para que niños puedan estudiar, para que la niñez esté activa y puedan tener sus derechos. Es muy importante yo creo que no solo la difusión, sino también el empoderamiento de la niñez y adolescencia para que ellos formen parte de este camino de promocionar sus derechos y este derecho a la educación y salud de calidad. Muchas gracias Angelina. Por acá en el chat nos recomiendan aquellos que quieran utilizar la traducción simultánea que hay posibilidad para el inglés y el portugués. Me gustaría darle la palabra a otro adolescente y sí motivo a que los adultos que estén conectados puedan dar también la palabra para dialogar con todas estas personas las preguntas y reflexiones que los adolescentes nos están presentando en esta tarde. Yurvin, vamos contigo. Buenas, mi nombre es Yurvin Jafet, soy de Costa Rica y tengo 10 años. Conforme al tema que nos están hablando los compañeros, pues es muy importante lo que es la educación, que es uno de los lugares donde más pasamos tiempo los niños y niñas y adolescentes. La verdad, aquí en Costa Rica sí hay varios proyectos para trabajar lo que es la educación y la salud. Una de las cosas que sí noto es tal vez la falta de conocimiento del pueblo para estos proyectos. Entonces, prácticamente que lo que podría ser mi propuesta es la colaboración de los dirigentes para fomentar estos proyectos encargados de trabajar con lo que sería la educación y la salud. De igual manera, hay proyectos que permiten a personas, por ejemplo, estudiar y dar un emprendimiento o algún tipo de arte u otra cosa necesaria. Por ejemplo, puedo estar estudiando mi carrera educatía secundaria y podría estar ya dando clases de música por la parte, diferentes proyectos que ha hecho el Ministerio de Educación, como lo que es INDEA, que es para las personas mayores de edad, y niños que, bueno, jóvenes que por X razón han decidido dejar la educación y quieren volver a integrarse, integrarse, que son proyectos para lograr dar un avance en la educación. Pero hay cosas que están golpeando, que sería como el hecho de los recursos. Muchas veces hay personas capacitadas, tenemos lugares para hacer esto, pero todavía no tenemos los recursos necesarios. Nos quedamos cortos con este punto. Tal vez, como le decía la compañera antes, seguimos cuaderno, pizarra y pizarra, a trabajar hace varios años. Otro, uno que otro docente que usa monitores para transmitir directamente a la pantalla o una presentación en Word, o algo así, pero, o sea, yo siento que esto es algo que está muy limitado y que es una manera más amplia de trabajar lo que sería la educación. Y creo que esto sería lo que tengo por el momento. Gracias. Muchas gracias, Yurvi. Muy importante lo que nos estás compartiendo. ¿Hay algún adulto que quisiera tomar la palabra? ¿Hay algún adulto que quisiera tomar la palabra? ¿Paula? ¿Y qué tal? Fíjate que, Dulce, quisiera recalcar también la importancia de la prevención. En el Estado de Nuevo León y en México, la ley de educación tiene algo que llamamos alerta temprana, que quiere decir que un niño, niña o adolescente que está escolarizado y deja de ir a la escuela, es sujeto de un reporte, ¿verdad?, por parte de la escuela avisa, es que no ha venido, y entonces la autoridad correspondiente hace la investigación a ver por qué no ha ido, ya sea que sea víctima de maltrato, que haya tenido que trabajar, que esté en situación, no sé, situación de vulnerabilidad, y entonces se atiende. Y yo creo que eso es muy importante para que no haya el rezago educativo que también se da cuando faltan o hay asistencia intermitente a la escuela. Gracias. Muchas gracias a ti, Paula. Dinora, te escuchamos. Muchísimas gracias, Ulce, por cederme la palabra. Bueno, respondiendo a esta pregunta, la respuesta es, sí, sí existen leyes, existen instituciones, existen muchísimas cosas que nos pueden ayudar a mejorar nuestro derecho a la salud y a la educación. Sin embargo, yo, yo sé que existen, y probablemente muchísimos de los que estamos aquí saben que estas instituciones y que estas leyes existen porque hemos tenido la oportunidad de investigar o incluso hemos tenido la necesidad de investigar. pero qué sucede con las otras personas que no tienen este tipo de información. Estoy completamente de acuerdo en todas las opiniones que han dado mis compañeros. En que siempre el mayor problema de cuando existe alguna institución o cuando existe alguna ley en la que podamos contar, ¿por qué no se da a conocer? Como la reciente participación, me parece, Paula, no sé, acaba de mencionar que ella sabe que ella realiza algún tipo de ayuda, pero ¿por qué nos acabamos de enterar? ¿Por qué toda esta información no se da a conocer? Y me sorprende la cantidad de personas, la cantidad de niños, niñas y adolescentes que incluso estamos platicando ahorita, estamos de acuerdo en que ese es un gran problema. Ahora, otro punto. Las instituciones con las que contamos, que a veces se cierran, como las escuelas que mencionó mi compañera Angelina de Ecuador, se cierran porque ven un fracaso, porque tienen algún problema y deciden abandonar esta institución por completo en lugar de dar un seguimiento. Algo que yo tengo muy en claro, con esta información con la que yo he crecido, es que no es necesario tener algo nuevo cuando acabamos de deshacer algo que fracasó. En lugar de mejorar esta cosa que ya teníamos, realizamos otra completamente nueva. Y no, no debe de ser así. Primero hay que mejorar lo que ya tenemos antes de hacer algo más. Necesitamos tener esa cosa en nuestras manos y que sea garantizada, que nos garanticen que va a funcionar y que no nos muestren algo más, que no nos muestren a una nueva institución porque no funcionó la pasada. Ahora bien, las que son garantizadas que sí funcionan, pero se nos presenta algún problema. Ya lo había mencionado. Yo conozco las leyes que me protegen, yo conozco mis derechos, pero ¿qué sucede si otra persona que desconoce esta información tiene algún problema? ¿Qué sucede si un adolescente quiere reportar algún problema que se le enfrentó en alguna situación porque no le dieron su derecho a la prioridad en cuanto a la educación o en cuanto a la salud e incluso en cualquier tema al respecto? ¿Qué hace este adolescente si no sabe que una ley respalda sus derechos? ¿Qué hace un adolescente si ni siquiera conoce esos derechos y no sabe dónde reportar las situaciones a las que éste se está enfrentando? Entonces, bueno, yo siempre protejo la idea de que se den a conocer las ideas, qué es lo que se puede realizar cuando alguien se presenta un problema, cuando alguien tiene algo que reportar para hacer mejoría de alguna institución. Porque, bueno, en esta reunión se nos están preguntando cuáles son nuestras ideas, pero nosotros somos personas informadas. Nosotros somos personas que tenemos contacto directo con ustedes y que probablemente tenemos privilegios, pero qué sucede con las personas que no las escuchan, que no les toman tanta importancia como nosotros. ¿Qué hay de esas opiniones? Muchas gracias. Muchas gracias, Inora. ¿Hay algún adulto que quisiera tomar la palabra? Veo a algunas adolescentes con la mano levantada. Rebe, vamos contigo. Hola a todos, todas y todes. Mucho gusto. Mi nombre es Rebeca, soy del Salvador y soy miembro de la Red Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes del Salvador y miembro de la Secretaría de Red Nias. Bueno, en relación al tema, ya escuché todas las participaciones de mis compañeros y estoy muy de acuerdo. Creo que vamos coincidiendo mucho en los contextos que estamos viviendo como niños, niñas y adolescentes y sobre todo en nuestros países y las diferentes vulneraciones a las que nos estamos enfrentando. En relación con el tema de la salud y de la educación, tanto en programas de salud y educación consideramos que debemos fortalecer las temáticas de los derechos sexuales y reproductivos. Y solo así se construirá o se va a disminuir los embarazos de las niñas a temprana edad. Estos lastimosamente han ido en aumento de manera tan alta en los últimos tiempos. Recordemos que venimos de contexto de pandemia, de cuarentena, donde muchas niñas lastimosamente estaban viviendo con sus propios acosadores. Los embarazos aumentaron en una gran cantidad. Así también los abusos sexuales, como anteriormente lo digo, las niñas viviendo con sus propios acosadores. También en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, que tuvimos un cambio muy grande, ¿no? De pasar de lo presencial a lo virtual, de pasar encerrados, de dejar de ver a nuestros amigos. Afectó mucho nuestra salud mental y de cómo nos tuvimos que adaptar a estos contextos tan cambiantes. También hay muchos suicidios en los niños, niñas y adolescentes por acoso, también por depresión, el maltrato. Estos programas deben mejorar y tienen que tener un enfoque de derecho y género. Cuando hablamos de la educación, también es importante hablar que nosotros, los niños, niñas y adolescentes, exigimos y queremos una educación de calidad que sea actualizada. No estamos en un contexto del que estábamos el año pasado. Todo debería ir siendo nuevo cada año. Necesitamos que se llegue y que se trabaje con más niños de comunidades rurales, porque mayormente están muy accesibles para las personas de las comunidades, de las ciudades, perdón. Pero, ¿qué pasa con las personas que somos de comunidades rurales? Muchas veces nuestras escuelas están muy lejos, no podemos acceder allá tan fácilmente. En el caso de la salud, también es un poco complicado acceder a un centro de salud público donde sea gratuito y que se nos dé una atención de calidad. Muchas veces los medicamentos no son los adecuados para la enfermedad que tenemos. También es importante mencionar el tema de las infraestructuras, de los centros educativos, de los centros de salud que dejan mucho que decir porque a veces no son aptos. En el caso de las escuelas, puede ser un poco complicado para los niños que tienen algún problema con discapacidad, etc. Entonces, eso también sería como un llamado y felicidades a los chicos y chicas por su participación. Gracias. Muchas gracias, Rebe. Comparto la primera pregunta y con un par de intervenciones. Vamos a pasar a la segunda. Esta tiene que ver con si conoces programas en tu país sobre el derecho a la salud y a la educación. ¿Cómo los mejorarías? Me gustaría darle la palabra a Nicolás. Adelante, Nicolás. Hola, boa tarde. ¿Conseguí me ouvir? Sí, te escuchamos perfecto. Yo soy Nicolás, soy un adolescente del Brasil, representante del Comité de Participación de Adolescentes del Conanda. Y nos vivemos en tiempos de desafíos y oportunidades. Y es nuestro deber asegurar que las crianças y adolescentes sean amparadas por un alicerce sólido de educación y salud. Acreditamos que la educación es la chave mestra que desbloquea el potencial de nosotros, a los seres humanos. Por tanto, consideramos indispensável direcionarmos recursos para estos temas. Para nosotros, Brasil, investir en la educación va además de construir escuelas y ofrecer materiales didáticos. Es nutrir mentes curiosas y sedentas de conocimiento. Acreditamos también en la importancia de apoyarmos nuestros educadores, los profesores, ofreciendo-los entrenamiento continuo y el reconocimiento merecido. Defendemos la promoción también de la inclusión, pero me gustaría hablar un poco de lo que está siendo hecho aquí en Brasil para esto. En Brasil, existe el Programa Nacional de Educación, que establece metas educacionais, el Programa Mais Educação para Atividades Extracurriculares y el Programa Saúde en las Escolas, para promover salud en las escuelas. Además, hay esfuerzos para inclusión de alumnos con necesidades especiales, vacina gratuita por medio del Programa Nacional de Imunizaciones y la Estrategia Nacional de Saúde de la Familia para Cuidados Médicos Comunitarios. Tanto la educación, cuanto la salud, son consideradas prioridades para nosotros, principalmente cuando afecta directamente a nosotros, crianças y adolescentes de todos los países. Es muy importante tener cuidado y prioridades con este público. Muchas gracias, Nicolás. Cami, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camila, soy de El Salvador y también vengo de la organización RENIAS. En mi país existen instituciones que trabajan por la educación y la salud de los NNA, pero creo que para mejorar esas organizaciones hay que saber darle un énfasis especial. Debido a que es algo fundamental para la población de cualquier país. En mi caso diría que es simplemente el derecho a querer preguntar sobre el tema y que se conteste, porque yo he escuchado que en algunos casos en las escuelas públicas en mi país no se habla sobre el tema de la sexualidad, porque las escuelas públicas son del gobierno. Entonces, nos tienen prohibido hablar sobre dicho tema. En mi caso, que es una escuela privada, me han hablado sobre el tema de la sexualidad y no tiene nada de malo, porque es algo que como adolescentes tenemos que saber. Porque en algún caso queremos empezar nuestra vida sexual activa, debemos de saber los métodos anticonceptivos, cómo se colocan y para qué sirven y cada cuánto. Entonces, también sobre la educación, de que como decía mi compañera Rebeca, hay instituciones que no están en buena infraestructura debido a que o los baños son sucios o no tienen las aulas bien la infraestructura, porque no se da énfasis en eso. En ese caso, que aquí en el Salvador ha habido sobre el régimen, se ha dado más énfasis en eso que en la educación y yo creo que sería bueno que sea la educación, porque como adolescentes somos el futuro en nuestro país y debemos tener educación buena. Muchas gracias, muchas gracias Cami. Emerson, te escuchamos. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Emerson. Un gusto saludarlos a todos, todas y todes. Y bueno, yo soy de Bolivia, vengo de la red, la red de Sabos Cuenta. Y bueno, yo les comento de aquí de Bolivia de que existe política de salud y de educación. Entre ellas, entre educación tenemos la actualización de la malla curricular, que ha sido favorable para la población en general, pero en sí tiene muchas falencias en la que es las políticas educativas con respecto a lo que son las primeras infancias y también la educación primaria. Ya que se habla sobre una educación que puede ser intersectorial en varios sectores y culturalmente, ya que Bolivia tiene a su disposición varias culturas que están reconocidas por la nueva Constitución Política del Estado. Y es una Constitución que, o sea, protege y también tiene mucho contenido de derecho constitucional y además de muchos derechos que está avalado por esta Constitución creada en 2009. Y bueno, entre ellos menciona así el derecho a la educación y también es de acuerdo que Bolivia y pienso que los demás países que estamos aquí presentes representando firmó también y ratificó también los compromisos que se llevó a cabo en una de las sesiones de Naciones Unidas. Y bueno, también eso del derecho a la educación que es importante. Y bueno, además de que las políticas educativas que se va llevando en Bolivia ha sido como mencioné la actualización de la malla curricular, que en esta ocasión ha sido muy distinta a la anterior, me estoy difiriendo a eso de los años 2019. Y lo nuevo que puedo destacar que ha sido la implementación de la educación integral en sexualidad y también la educación ambiental. Ya han sido dos factores que actualmente el gobierno nacional de Bolivia puso a disposición dentro de la malla curricular y pues está como un decreto supremo ya a nivel nacional para que las instancias educativas, como sea la dirección digital de la educación, la dirección departamental y nacional puedan dar cumplimiento a todos los establecimientos educativos para el cumplimiento de la malla curricular. Esa es una política que se está llevando a cabo. Y bueno, de parte de salud, actualmente se cuenta con el sistema único de salud que es el SUS y bueno, es un sistema que a los bolivianos nos ayuda a tener una salud de manera integral y gratuita. Y oportuna, pero todavía como estamos en un tiempo de pospandemia, todavía se sigue incrementando los casos de COVID-19 y además la aparición de nuevas enfermedades que han afectado mucho, no solamente a mi país, sino estoy seguro a nivel de Latinoamérica. Eso también ha sido un factor que ha preocupado mucho al sector de salud, ya que los gobiernos nacionales, a lo que tengo entendido también, se reunieron mediante foros y también conversatorios que los mismos gobiernos nacionales lo convocaron para poderse unirse en formular políticas en el aspecto del caso de salud. Entonces, para mí, yo personalmente pienso que las políticas se están llevando a cabo también, pero las propuestas que personalmente me gustaría implementar es la mejora de los establecimientos de salud a nivel Latinoamérica, porque siento que esto de la llegada del COVID-19 nos ha demostrado que, como somos países subdesarrollados, hemos tenido que enfrentar una pandemia con pocos recursos, sin saber de que esta pandemia nos tuvo que arrebatar vidas y familiares que han sido cercanos. Pero, por otro lado, también pienso que la implementación del derecho a la educación y también del derecho a la salud, mediante las políticas y las leyes existenciales y tratados a nivel internacional y nacional, pienso que serían una buena implementación para poder realizar el acompañamiento continuo de las propuestas que pueden surgir de este espacio y también de los siguientes espacios que habrán. Entonces, personalmente pienso que las políticas pueden surgir de cualquier ciudadano o ciudadana de nuestra patria latinoamericana y, bueno, pienso que para bien tener que continuar. Soledad, gracias. Muchas gracias, Emerson. Bueno, recordemos que tenemos tres minutos para compartir nuestras intervenciones. Les cedo la palabra a Alejandra Díaz. Hola o buenas tardes. Yo soy María Alejandra Ramírez Díaz. Yo soy adolescente de Brasil, representante del Comité de Participación de Adolescentes dentro de Alconanda y de la Red Surca. Voy a hacerme autodiscrición. Yo soy una mujer negra. Yo tengo un metro y cincuenta y cinco de altura. Utilizo lentes. Y mi cabello es corto y lice encaracolado. Bueno, sobre la tratación de la pregunta, de las preguntas, digo, me voy a leer en portugués. En relación a la pregunta sobre la educación y justamente la salud, también tenemos que tocar con el tema de la salud mental. Y si, a gente tiene que ver la diferencia totalmente sobre la cuestión de la educación y la salud. Y la segunda pregunta, brevemente, yo voy a tocar el tema como una inmigrante que está en Brasil y también tenemos que ver la diferencia como una inmigrante y una brasileña. Mientras tanto, toda la educación tiene una dificultad de la salud mental. Y también sobre la salud. Y sobre la salud. Y el tema que quería tratar justamente es por la dificultad que cada adolescente y crianza tiene por... ¿Me escucha? Alejandra. Se estaba cortando. ¿Quieres retomar? ¿Puedo retomar? Sí, sí. Adelante. Ah, ok. Sobre la cuestión de la salud, de la salud y la educación, tenemos que retomar que justamente en estas épocas después, post pandemia, como todos mis compañeros lo han tomado, la educación en todos los países y justamente cuando hablamos también sobre la educación para personas que tienen deficiencia o tienen dificultades para aprender como las personas inmigrantes y las personas con deficiencia. La dificultad mía por ser una extranjera ha sido por cuestión del idioma. Entonces, cada vez cuando hablamos sobre movilidad en todos los países, estamos tratando de decir dos temas principales porque ni todos los países tienen ojos principalmente para las personas con deficiencia y con dificultades de entendimiento por ser personas de inmigración. Nuestro tema de salud, en Brasil también tenemos el sistema único de salud que es totalmente gratuito para aquellas personas que quieren vivir, pero también existe una gran burocracia para poder guiar a cada uno y hacer respeto a cada una de esas líneas. El tema de la educación también por causa de esas dificultades que un adolescente, tanto negro, indígena, inmigrante o que tenga deficiencia, tienen dificultades para poder acceder a esos temas gratuitamente porque ellos tienen todavía el preconceito sobre la... Tienen totalmente preconceito. Y como voy a complementar a mi compañero Icolos, Brasil también tiene muchas entidades que nos ayudan principalmente, pero también tenemos que mejorar y tendrían que mejorar más principalmente la cuestión de la divulgación. Existen proyectos que existen, pero también tenemos que mejorar el tema de la divulgación, así como mis otros compañeros tomaron que hay que divulgar precisamente una de la forma más didáctica. Ahí tomamos el tema por no hablar entre líneas. Tenemos la facilidad para que las palabras que muchas personas utilizan para separarnos de nuestro momento de participación, para que no entendamos, tenían que ser muy vistas también. Porque así, este tema de divulgación tiene que ser una forma que todo el mundo pueda entender en los distintos idiomas y principalmente en los idiomas de libros, en los idiomas que ni todo el mundo habla, que no habla español, inglés y portugués, para que exista una igualdad social. Muchas gracias. Era eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Y justo para cerrar esta ronda de la primera pregunta, Simena, ¿nos escuchas? Cerramos contigo esta ronda de la primera pregunta de cómo mejorar los programas en tu país. Bueno, solamente para cerrar mi participación, quería comentar que del lado de la educación, a esta edad de la niñez y la adolescencia, nuestra mente vuela y tenemos demasiadas preguntas. Y en Nuevo León, en México, se acaba de establecer lo que es el número 070 en el que podemos preguntar diferentes cosas. Por ejemplo, ¿en dónde puedo encontrar esta película? Y pues te responde. O ¿en dónde está esta organización? Y te responde la persona que te está atendiendo. También, en la parte del interés para la niñez, se hizo también una convocatoria que se llama Tu Cuento Cuenta Mucho. Y también les quiero compartir que pues ahí participé. Y estuvo muy padre porque, como lo que cuenta Paola, las intervenciones en la escuela, pues lo mencionamos con diferentes derechos que pues también va sobre la educación. Y en el tema de la salud, también comparto que en Nuevo León se abrieron salas de lactancia, clínicas gratuitas y diferentes campañas y brigadas para la salud que te atienden, te diagnostican cuando no tienes pues como para el recurso económico para ir a una clínica. Pues son brigadas y también te ayudan pues económicamente, por así decirlo. Siendo mi participación, también quiero agradecer a todos los participantes, mis compañeros que participaron. Los quiero felicitar. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ximena. Igual todavía no nos despidamos porque acabamos de cerrar con la primera pregunta. Ahora vamos a pasar a la segunda y me gustaría tomar en cuenta tu opinión, Ximena. Y también invitar a los adultos a que puedan darles alguna devolución o que puedan compartir sus opiniones también sobre nuestra siguiente pregunta que dice así. ¿Qué deberían hacer los dirigentes de los países para impulsar una mayor protección en los derechos de la salud y la educación de niñas, niños y adolescentes? ¿Qué deberían hacer los dirigentes de los países para impulsar una mayor protección en los derechos a la salud y a la educación de niños, niñas y adolescentes? Para arrancar con esta pregunta, tenemos a Dinora. Adelante, Dinora. Bueno, muy buenas tardes otra vez. Muchas gracias, Dulce, por cederme la palabra. Bueno, como ya lo pueden ver, mi nombre es Dinora y soy mexicana. Un saludo a todos y a todas. Agradezco otra vez la palabra no solamente de Dulce, sino que de todos mis compañeros. También agradecerles por darme la oportunidad de ser lucera en este webinar. Bueno, pues porque para mí ser vocera es gratificante, más que nada porque me gusta compartir muchísimo las opiniones y punto de vista de todos mis compañeros, como lo es en este caso, e incluso también las propuestas que tenemos junto con mis compañeros. Por eso es que nosotros opinamos que las instituciones viven en personal completamente capacitado para mejorar la salud y educación, así como brindar el presupuesto suficiente para los hospitales y escuelas y que estos ingresos económicos sean garantizados a un buen uso. Para esto, hay que estar analizando el entorno y las necesidades de todos los usuarios. Esto para garantizar la plena aplicación de las leyes políticas públicas en materia de la salud y educación y también de la más adecuada atención. También a manera de propuesta que se realicen programas que no sean tan selectivos, que se hagan talleres en las escuelas especializadas para cada talento de una niña, niño o adolescente. Estas acciones que también favorecen el esparcimiento en el crecimiento de un menor de edad, al igual que fomentar la participación activa de la comunidad en el diseño e implementación de programas de salud y educación. Esto implica involucrar a padres, líderes comunitarios, público en general, es decir, involucrar a la mayor cantidad posible de personas. Estas acciones tienen como objetivo garantizar la igualdad de acceso a una educación de calidad y promover el pleno desarrollo de los NNA. También es importante el enfoque preventivo en los programas de salud y educación. Esto implica enfocarse en la prevención de enfermedades y en la promoción de estilos de vida saludables desde una edad temprana. Se pueden implementar programas de educación sobre la nutrición, la higiene y la prevención de enfermedades para ayudar a reducir los índices de enfermedades prevenibles. Y algo importante es fusionar la salud con la educación. Y es decir, promover la educación de la salud para que podamos tomar decisiones y acciones propias sobre nuestra salud. Como por ejemplo, la educación sexual y clases sumamente especializadas para aprender de primeros auxilios en las escuelas de todos los niveles a partir de jardín de niños. Como último, pero no menos importante, que las autoridades den promoción a los espacios de salud y educación con la comunidad. Mis compañeros y yo estaríamos encantados de que nuestras opiniones sean de provecho y que beneficien y mejoren la calidad de vida de nuestros compañeros NNA. Todas estas opiniones se hicieron junto con mis compañeros mediante juntas preparatorias para este webinar. Muchísimas gracias y les deseo a todos un buen día. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Dinora. Yurvin, te escuchamos. Bueno, gracias a todos por la palabra. Bueno, en mi opinión, los dirigentes de cada país, de los diferentes países, deben dar una gran colaboración para que, para lograr fomentar la mejoría en lo que es la salud y la educación, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se podría lograr esto? Yo diría que esto se lograría hacer a través de un cambio en los sistemas educativos y de salud. ¿Qué cambio podríamos hacer en el sistema educativo? Tal vez, como lo mencionamos en la pregunta anterior, también un poco la estrategia de educación. No estar tanto a lápiz y pizarra, que yo creo que se ha demostrado últimamente, que a veces nosotros captamos más, de buena manera más interpretativa, un video, una imagen. A estar leyendo, hoy en día se extrae más información a través de lo que podemos ver de una manera más llamativa. Entonces, tal vez, la implementación de aparatos necesarios en los centros educativos para hacer esto y otras herramientas altamente necesarias. También, en lo que serían los ámbitos médicos, yo diría que hay, bueno, hay buena atención, pero tal vez como dar más conocimiento de ciertos temas a los niños y niñas adolescentes del país y de toda América. Tal vez, tipo, que den talleres, charlas, entre otras actividades para dar a conocer temas necesarios que los niños y niñas y adolescentes tengan el conocimiento. Y, bueno, pues, yo diría que, igual, las herramientas que ocupan ellos es de alta importancia. Capacitación, que creo que es lo más requerido, una capacitación adecuada para ese tema que se pueda desarrollar bien en su ambiente. Y yo creo que tal vez sería algo necesario también establecer límites en los gastos innecesarios en el ámbito económico, ¿verdad? Que ahí se gastan plata en muchas cosas que no son necesarias y se ocupan en cosas que son necesarias o tal vez que no se da tanta importancia. Y yo creo que sería algo muy importante de hacer, tal vez, un grupo encargado de la supervisión de eso. Y, bueno, yo creo que sería lo que tengo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorvin. Retomo la pregunta, ¿qué deberían hacer los dirigentes de los países para impulsar una mayor protección en los derechos de la salud y la educación de niñas, niñas y adolescentes? Y para eso tenemos a Jorge. Jorge, ¿te escuchamos? Bueno, algo que yo creo que deberían de ser los dirigentes sería tomar en cuenta la opinión de niños, niñas y adolescentes para que así actualicen y creen más leyes que garanticen que se cumpla todo lo anterior. Muchas gracias, Jorge. Angelina. Muchas gracias por el espacio nuevamente. Contestando la pregunta, yo creo que es necesario empezar a trabajar desde una perspectiva intergeneracional y colaborativa con el espacio. La necesidad de contar con la voz de la niñez, adolescencia y juventud, como justo está diciendo mi compañero, es esencial para así renovar nuestros códigos de protección para que se date la nuestra realidad, exigiendo que el Estado cumpla su rol y que de estas tres formas también sean priorizados. Un ejemplo muy claro que vimos aquí en Ecuador fue como nuestro código de protección integral de la niñez y adolescencia no tuvo mayor representación cuando se tuvo el cambio de gobierno. Entonces, simplemente nos dejó con una esperanza de que ahora nuestras nuevas elecciones, ellos tomen en consideración la importancia de la niñez y adolescencia. Entonces, es muy importante iniciar desde la primera infancia, surgiendo así la necesidad de mejorar el diseño e implementación de los programas de educación inicial. También nos lo contaba antes nuestra compañera Paola, si no me equivoco, de que sí existen programas que se preocupan porque la niñez ingresa al sistema educativo, que no exista una gran tasa de recepción escolar, pero esto lamentablemente no es muy difundido o muy compartido. Entonces, para contribuir que así la niñez y adolescencia en riesgo no sea excluida de esta formación temprana y también puedan aprender sobre las ramas esenciales como la lectura, la matemática y la escritura, con metodologías adecuadas para su edad, también así promoviendo el desarrollo personal de la niñez. También es importante alentar para que se promueva y se apoye la libertad académica, se fomente la educación que estimula el pensamiento crítico, la imaginación, la comunicación, la innovación y, por supuesto, las habilidades socioemocionales e interpersonales. A través de la creación de verdaderas comunidades de aprendizaje libres de violencia que promueven el diálogo igualitario para la toma de decisiones y resolución de conflictos. Aquí entra algo muy importante que he escuchado que mis compañeros mencionan mucho, que es que dentro de nuestros espacios educativos nosotros realmente no tenemos una participación muy activa. Pero algo que no es muy tomado en cuenta es que nosotros estamos en la potestad de liderar nuestros códigos de convivencia que son creados por las propias unidades educativas, independientemente de que sean públicas y privadas. Es necesario resaltar nuestra participación como niñez y adolescencia con cosas que nos corresponden. Entonces, la pandemia nos demostró la importancia de la participación y preparación técnica sobre los sistemas de enseñanza digital, tanto como al estudiantado y al profesorado, por lo cual la difusión de estos espacios, ya sean virtuales o presenciales, tienen que ser atendidos como una responsabilidad no solo escolar, sino también del gobierno, incentivando así las alianzas estratégicas. De igual forma, los talleres, campañas, actividades participativas en temáticas, como hemos venido mencionando en todo el webinar, la inteligencia emocional, objetivos de desarrollo sostenible, violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, y por supuesto, educación en emergencia y primeros auxilios, junta personal capacitado, es fundamental para así formar asertivamente a los estudiantes, para que sí, desde las diferentes edades y desde una corta edad conozcan de sus derechos. Y finalmente, es muy importante hacer del estudiantado un papel relevante para cumplir los objetivos 2030. Es esencial para así también generar políticas de protección para llevar a cabo espacios que apoyen proyectos gubernamentales, formando así mecanismos de participación activos para niñez, adolescencia y juventud. Y que así no tengamos que esperar a que tengamos 18 años y sentir que por primera vez estamos siendo validados. ¿En qué momento en nuestra vida hemos querido decir una opinión al frente de un profesor, una opinión a nuestros padres o incluso simplemente a una persona mayor o a un par y nos sentimos prohibidos, confundidos o preocupados de que nuestra respuesta no va a ser la correcta? Es por esto esencial que se garantice que nuestros derechos sean escuchados y se puedan empezar a trabajar con políticas públicas sobre niñez desde sus diferentes realidades y se puedan acoger a la necesidad que vimos en cada provincia, ciudad y por supuesto, fundamentalmente en las comunidades. Porque incluso estos espacios deben estar en las unidades educativas como las estaba mencionando, para que así crezcamos con ideologías de empoderamiento, liderazgo y que conozcamos iniciativas como esta que nos permitan alzar nuestra voz, que nos permitan dar a conocer en cuáles proyectos deseamos participar, qué queremos crear para que nuestra realidad como niñez, adolescencia y juventud sea de beneficio para nosotros mismos y para la futura generación. Andelina, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a darle la palabra a Nicolás. Adelante. Nicolás, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes, desculpa. Para mejorar los derechos de educación y salud de niños y adolescentes en Brasil, el gobierno puede invertir más recursos en educación, incluyendo formación para profesores y educación integral. Además, debe fortalecer el sistema de salud público, expandiendo acceso a servicios médicos de calidad, prestando atención especial a salud mental y promoviendo la vacunación. Es algo que debatemos mucho aquí en Brasil, porque es algo que está ligado directamente con nosotros, con niños y adolescentes del país, principalmente en este momento, en el que trocamos de un gobierno negacionista para un gobierno que apoya a educación y salud. Yo creo muy importante, cuando puntuamos aquí, la divulgación del derecho, como fue muy pautado en esta reunión, como está siendo muy pautado en esta reunión, pero también el acceso de nosotros, niños y adolescentes, al nuestro derecho de educación y salud. Muchas gracias, Nicolás. Patricia, escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Y la verdad que es un gusto, creo que, escuchar a las niñas y adolescentes que nos han compartido su experiencia, que creo que escucharlos desde nosotros como adultos nos dejan bastantes retos, a puntualizar y trabajar desde la política pública, y ellos hablan de esta difusión y esta necesidad de los espacios, de compartir los servicios, y qué importante, creo que esta plataforma, que en este momento se está abriendo, es un ejercicio también para puntualizarlo, y creo que uno de los retos que visualizo que también es importante es cómo dentro de la formación educativa y cómo ya nos compartían cómo ha ido evolucionando la tecnología, que la verdad que nos lleva a pasos años luz, en lo que nosotros vamos adaptando y aprendiendo, y que a lo mejor van evolucionando muchas cosas, pero cómo el reto importante es también ir formando desde en lo educativo a las competencias socioemocionales, ¿no? Cómo a lo mejor estos espacios sí nos hemos ido centrando mucho en el hacer, pero cómo vamos también, mencionaba Angelina, como estos retos de la pandemia, ¿no? También nos llevan a darnos cuenta de la importancia de trabajar en estas competencias socioemocionales que se construyen en las interacciones cotidianas, en los espacios cotidianos que tenemos, y en esto cómo podemos desarrollar la empatía, la negociación, la regulación, y todo esto de la mano, no solamente en el contexto educativo, sino acompañado también de estos otros entornos que tenemos, como la familia, los docentes, estas políticas públicas que estamos realizando, entonces creo que eso me parecería también muy central en trabajar, en integrar en esta película también el trabajo de las competencias socioemocionales tan necesarias para, pues ahora sí que hacerla bien. Gracias. Patricia, muchísimas gracias. Cami, te escuchamos. Hola, de regreso, gracias por darme la palabra. Y pues con respecto a la pregunta, yo creo que lo que se debería hacer es hablar con los niños, niñas y adolescentes de comunidades, hacer campañas sobre el tema de la salud sexual y hablar sobre por qué es importante el no tener miedo y que las personas especialistas hagan encuestas sobre temas para saber si las personas saben y dar capacitaciones sobre los temas que la comunidad no tiene conocimiento aún. También en las instituciones educativas, hablar sobre estos temas para dar énfasis en ello, debido a que tienen esto mal visto en un adolescente, cosa que está mal, porque si yo quiero aprender sobre la salud sexual y cómo cuidarme, no puedo preguntarle a mis padres ni a los docentes. Mostrar los métodos anticonceptivos para evitar un embarazo a temprana edad. Otra cosa, en mi país existe una ley que se llama Crecer Juntos, que dice que toda niña o adolescente embarazada tiene derecho a ser protegida de cualquier forma de discriminación. Gracias. Muchas gracias, Cami. ¿Simena? Bueno, gracias por la palabra. Primeramente, pienso que se debería aumentar el presupuesto que está fomentado para la educación, para la salud, mejorar la infraestructura de diferentes clínicas y también lo que son las escuelas, como lo vienen siendo los bancos, las libretas, los libros, las pizarras, los proyectores, lo que es básicamente toda la escuela, pues porque estamos hablando de que ahí estudiamos y pues cuando vamos a una clínica, a veces no es tener los medicamentos necesarios o lo que ocupamos para nuestra mejoría temprana. Y siento que sí sería pues aumentar el presupuesto de lo que viene siendo la educación y la salud y pues ponerle más atención a ese tipo de temas porque pues es algo muy importante y también la prevención, lo que viene siendo la prevención de la obesidad y todo eso, pues ponerle más atención, la prevención de la obesidad de infantes, prevención de muchas enfermedades, prevención de lo que viene siendo el cierre de escuelas, porque pues la prevención también es muy importante y también la atención y el presupuesto también para diferentes actividades, como lo vienen siendo clubes o así, para diferentes tipos de activación que pues nos puedan ayudar en la salud, como lo vienen siendo la zumba, la gimnasia, el básquetbol, diferentes tipos de ejercicios que se pueden hacer, como con presupuesto, haciendo lugares específicos para el esparcimiento de las niñas, niños y adolescentes. Gracias. Muchas gracias, Jimena. ¿Angelina? Bueno, yo quiero regresar un poco al tema que les mencionaba Camila, que es la importancia de la educación sexual integral en las instituciones educativas. Más que nada, la calidad que merecen las mismas. Es decir, no existe realmente un reajuste dentro del artículo educativo vigente, que promueva esta educación en valores, con una convivencia armónica y como ya lo había mencionado, y todos en la sala, la correcta información sobre lo mismo y con materias alfines, con la finalidad de proteger los derechos sexuales y reproductivos. Una compañera también había mencionado que ella en su escuela había tenido la oportunidad de tener este tipo de talleres. Y de hecho, yo también puedo decir lo mismo, pero no fue directamente por la escuela. La escuela me mandó a un proyecto de una organización en donde yo pude aprender lo mismo, porque en mi país está muy, pero muy mal visto que estos temas se han tocado en las escuelas, porque se creen que son un incentivo para empezar una vida sexual activa. Pero es más que nada que destruir estas barreras, estos lamentables patrones que nos limitan y que realmente no nos dejan llegar a pensar de que sí, es necesario que existan todos estos tipos de educaciones para que una vez el adolescente o incluso el joven que desee empezar su vida sexual activa tenga todos estos conocimientos necesarios para que no termine en un embarazo adolescente más, en que lamentablemente tenga que dejar de asistir a las escuelas, porque aparte de eso, las adolescentes embarazadas y las madres adolescentes lactantes no pueden acceder a una educación de calidad sin discriminación y mucho menos en un ambiente seguro y que tenga respeto. Es como que si exigiéramos demasiado a las unidades educativas para que sea un espacio tal vez un poco más empático y comprensivo, teniendo en cuenta de que tal vez no es un deber, por decirlo así, de la unidad educativa dar este espacio, pero sí más que nada una responsabilidad de que el niño y adolescente o incluso los padres de familia tengan conocimiento de la planificación familiar, de que realmente existe un espacio y que existe un currículum educativo que sí se ajusta a ellos debido por lo que están pasando y que lamentablemente también es una corresponsabilidad de ellos por no enseñar estos temas que son de importancia para el niño como adolescente. Porque decir que la abstinencia es la solución realmente no es así. Muchas gracias, Angelina. Emanuel, te escuchamos. Emanuel, perdona, te estamos escuchando muy lejos. ¿Ahora? Ahora sí, bueno. Ya que van a entrar en el interés, pero es bastante importante que hay que decir como si yo prestaba atención y todos decíamos a ver en el común. Tienes un poco la pregunta que hicieron sobre qué cosas deberíamos hacer un dirigente en cada país para mejorar los derechos de nosotros los niños y adolescentes. Diría que como ya dijo anteriormente no me acuerdo de nombre de compañeras pero que tengan mayor atención hacia nosotros porque muchas veces nosotros queremos tener esa atención pero no somos cada el proceso. Yo diría que juntémonos entre todos nosotros los adolescentes porque cuando solamente lo hace uno no va a recibir la atención porque no llama la atención de su chino. Nos juntamos y hicimos como campañas organizaciones de más adolescentes en donde pedimos la atención de los dirigentes para tener asegurados los derechos que tenemos de cualquier que hay en las leyes para que en muchas casas no se cumplen. Y bueno, básicamente eso sería por una parte y otro como recargar también lo que le han dicho sobre la salud sexual que es lo más importante que en muchos casos se da que los adultos quedan decepcionados de sus hijos porque tuvo alguna actividad sex y nos haya protegido pero lo que no tomaron en cuenta es que uno ellos no nunca quedaron a hablar sobre eso con sus hijos porque no es algo que se haya normalizado en hacer en algunos países entonces lo que le diría es hacer como que normalizar más eso para que los adolescentes de hoy en día puedan tener más información sobre eso y cuidarse y mejor de la salud muchas gracias a ti Emanuel bueno y muchas gracias a todos los adolescentes que nos acompañaron el día de hoy compartiendo las opiniones el trabajo realizado en muchas reuniones preparatorias junto con el equipo de El Cipina muchas gracias a El Cipina también por este espacio de diálogo muchas gracias a los adultos que pudieron compartir su evolución su preocupación esperamos que cada uno de nosotros como garantes podamos traducir en acciones concretas las múltiples propuestas que hoy adolescentes de todas las Américas nos compartieron agradecer este espacio y antes de cerrar con este tercer webinar desde el equipo de El Cipina quieren presentar un video y recordar a todos los niños niñas adolescentes y jóvenes a completar el siguiente formulario muchas gracias feliz tarde ¿sabes qué es el foro Cipina? es un espacio donde se comparten ideas y experiencias que ayudan a que los sistemas de promoción y protección de niñas niños y adolescentes en las Américas hagan mejor su trabajo y con ello ejercen todos sus derechos y sean felices este año México será la sede de la cuarta edición de este foro y en colaboración con World Vision hemos preparado este espacio para recibir tu opinión sobre los cuatro temas que se abordarán visita www.nineslibredeviolencia.org diagonal foros y pina en este espacio encontrarás cuatro apartados que te llevarán a las preguntas de cada uno de los temas políticas públicas para la salud y la educación desafíos y avances para la participación de la sociedad civil en los sistemas de protección crianza positiva y seguimiento a las recomendaciones de los foros y pina anteriores elige el tema que quieras participar y si tienes oportunidad responde a todos si eres niña niño o adolescente además de responder las preguntas habilitamos una opción donde puedes compartir un dibujo un cuento un cómic un podcast o lo que tú prefieras solo debes hacer volar tu imaginación y responder a la pregunta ¿cómo mejorarías la vida de las niñas niños y adolescentes en el continente americano? el foro si pina es un espacio para todas y todos y tu opinión es muy importante gracias Miguel no te escuchamos no sé si puedas quitarte los audífonos quizás y probamos no no te escuchamos aún no 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 te escuchamos ¿quieres salir y entrar de nuevo? gracias gracias ahora sí ¿logran escucharme? gracias Miguel ya te escuchamos genial gracias Vero sí problemas logísticos buenas tardes a todas y todos gracias a todo el equipo por continuar en esta segunda parte de nuestro webinar el día de hoy estamos en el tercer webinar para hacer recuerdo a todas y todos quienes están acompañándonos en esta transmisión en vivo también por redes sociales yo soy Miguel Becerra parte del equipo del movimiento mundial por la infancia en América Latina y el Caribe y el día de hoy voy a estar acompañándoles en esta facilitación para poder lograr avanzar en este tercer webinar simplemente como antecedente y como dato importante el CIPINA México en coordinación con diferentes organizaciones a nivel regional está llevando adelante este espacio participativo un espacio horizontal de trabajo con la intención de poder recuperar la voz directa de niñas, niños y adolescentes de la región y en este marco también acompañar todo un proceso de recojo de elementos e insumos con miras a la declaración final de nuestro cuarto de nuestro cuarto foro regional interamericano CIPINA en ese marco el día de hoy en esta segunda parte de nuestro webinar queremos iniciar compartiéndoles que nos vamos a concentrar en identificar algunos desafíos y avances políticos e institucionales para garantizar la participación ciudadana de niñas, niños y adolescentes y de la sociedad civil en la integración y monitoreo de los CIPINA tenemos un par de preguntas que son disparadoras e incentivadoras del diálogo pero antes de eso tenemos la participación obviamente de niñas, niños y adolescentes de diferentes partes de la región solamente como dato logístico para quienes están conectados conectados bien elegir el idioma que quieran compartir sus ideas y también pedimos que levanten la manito al momento de tomar la palabra máximo tres minutos por favor en este espacio de trabajo con fines de poder escuchar la mayor cantidad de voces en ese marco voy a iniciar compartiéndoles la primera pregunta disparadora que tenemos para con este segunda parte del webinar del día de hoy y queremos hacerle las preguntas justo a niñas, niños y adolescentes quienes están el día de hoy con nosotras y nosotros considerando que las niñas, niños y adolescentes son parte de la ciudadanía ¿qué crees que se debería mejorar para una mayor participación de justamente las niñas, niños y adolescentes en la integración y monitoreo de los CIPINAS? En ese marco la voy a dejar igual la pregunta por nuestro chat de Zoom por si alguien no logró escuchar la pregunta para que nos ayude a contestar y ahí le pedimos voluntariamente a las y los adolescentes si nos pueden ayudar con responder ahí veo a la mano de Jimena dime por favor te damos tres minutos para que nos puedas compartir tu respuesta ya había comentado desde el principio que pues para mí es muy importante bueno como niña y niña y adolescente hay cosas que me llaman mucho la atención como puede ser una caja de cereales y por su diseño lo quiero tener es muy colorido entonces eso también tiene que ver en diferentes pues anuncios o difusiones de programas porque como comento por ejemplo las niñas y adolescentes ahorita se usa mucho eso de YouTube las redes sociales TikTok Instagram y pues siento que para una mayor participación también deberíamos pues ponerlo en algo y poner algo que les guste que les llame la atención para que pues les agrade más o sea no sé si me voy a entender pero pues sería algo que me gustaría estaría bien igual para pues todas las niñas y adolescentes porque si es lo que te llama la atención y te gusta te va a interesar entonces siento que eso nos va a ayudar más a pues a promover la participación de niños y adolescentes y pues que se interesen en participar en que pues que ejercen su derecho a la participación Gracias Jiménez por compartir tu perspectiva esta posibilidad de de acercarnos más a la realidad concreta ¿no? de niñas, niños y adolescentes es fundamental en el marco de que recopilemos sus necesidades intereses estratégicos y cómo eso nos ayudará a que cada vez se pueda acercar más y se reconozca en realidad la participación directa de niñas, niños y adolescentes alguien más alguien más de las y los adolescentes que están conectadas conectados yo tengo aquí algunas y algunos no sé si está por ahí Elía o Rebeca o Melisa Valeria Jiménez ya nos habló si está también Jorge para poder tomar la palabra ahí veo ya algunas manitos primero vamos con Valeria por favor bueno buenas tardes con todos y todas muchas gracias por la palabra permítanme presentarme como ya lo dijeron soy Valeria hoy es un gusto estar aquí en este espacio en donde por medio de mi voz serán escuchadas muchas necesidades de todas esas niñas y adolescentes que no pueden hacer soy vocera del movimiento por ser niña que es una organización liderada por jóvenes mujeres y adolescentes aquí en el Ecuador que convoca distintas voces a nivel nacional respondiendo a la pregunta ya mencionada quisiera que comencemos topando un punto muy importante por supuesto que los niños niñas jóvenes y adolescentes son parte de la ciudadanía pero ¿acaso le estamos dando la importancia que necesita? claro que la juventud de hoy en día no quiere participar sabiendo que nuestras voces no son tomadas en cuenta nuestra participación en espacios donde abunda la política solo se queda en una fotografía ¿acaso ustedes creen que eso nos incentiva una participación? no nos sirve tener unos líderes políticos que no tengan el valor de defender nuestros derechos cuando se supone que dentro de sus labores estaría eso deberíamos comenzar creando un compromiso político de nuestras autoridades para de esta manera garantizar que los sistemas de participación sean inclusivos y representen la diversidad de la población adolescente incluyendo a niños niñas jóvenes y adolescentes de diferentes géneros culturas origen étnico y contextos socioeconómicos para que la información emitida sea clara y accesible acorde a las edades y difundida a través de diferentes canales como lo son redes sociales sitios web escuelas y comunidades locales es importante brindar una capacitación y formación sobre temas de participación ciudadana y liderazgo a todos los niños niñas adolescentes y jóvenes que estén interesados en involucrarse en estos temas debido a que esto les ayudará a participar activamente ya que con un conocimiento pero también se debe reconocer y valorar la contribución de los adolescentes en los sistemas de participación nuestras opiniones y aportes deben ser tomados en cuenta en la toma de decisiones y en la formulación de políticas ya que son para nosotros ofreciendo diversos formatos de participación que se adapten a las preferencias y necesidades de los niños niñas jóvenes y adolescentes esto es todo en cuanto yo puedo decirles y muchas gracias gracias Valeria gracias por compartirnos tu posición desde Ecuador ahora pasamos con Dinora por favor a México bueno muchísimas gracias este yo siento que una de las mejores maneras para lograr la participación y que se involucren los niños niñas y adolescentes es la implementación y las propuestas de los consejos consultivos de más bien del sistema de protección integral de niños niñas y adolescentes SIPINA y que tengan un espacio especial en los que los niños niñas y adolescentes puedan decir sus opiniones puedan completar foros puedan responder entrevistas en las que se les tome en cuenta realmente sus opiniones lo digo porque yo he formado parte de un consejo consultivo de SIPINA en el estado de Durango en el cual es una experiencia muy bonita pero sobre todo para que estos consejos resalten para que estos tengan una garantía y que van a funcionar es importante promoverlos convencer a todos que no es aburrido que es algo diferente en el que tú te puedes expresar y puedes dar tu opinión sin que seas juzgado y que tú estés seguro que vas a ser escuchado y que tú te sientas cómodo de poder dar tu opinión frente a autoridades y que no te voltees a ver para abajo como normalmente la sociedad lo hace entonces yo siento que es una de las maneras más eficazes en las que a ustedes las autoridades puedan hacer que la participación de un niño una niña y un adolescente sea garantizada gracias tinora continuamos con la participación estamos haciendo anotaciones también para luego en ese marco de poder construir colectivamente un posicionamiento recuperar las ideas fuerzas de las niñas niñas y adolescentes que nos acompañan en todos los webinars continuamos con Rebe por favor gracias hola nuevamente como ya dijeron soy Rebeca del Salvador y soy miembro de las RATNías dando respuesta a la pregunta consideramos que hay que tener presente siempre en las decisiones que se toman que se le dé prioridad al interés superior de los niños niñas y adolescentes creo que sería una gran estrategia para que nosotros podamos trabajar en conjunto también es importante conocer los esfuerzos por garantizar una participación real de nosotros los niños niñas y adolescentes en los consejos consultivos de los sistemas de los sistemas nacionales de protección también es importante tener siempre presente en las propuestas de las tres partes el enfoque de derecho de género género perdón y medio ambiente así también el trabajo en conjunto con el diseño de políticas públicas para mejorar el acceso y calidad educativa así como la salud integral de los niños niñas y adolescentes estos tres actores deben coordinarse para que se pueda visibilizar las propuestas conjuntas también es importante tomar en cuenta que los estados la sociedad civil y las redes de los niños niñas y adolescentes todos son garantes de los derechos de niños niñas y adolescentes y cada parte con su rol podemos aportar para mejorar estas articulaciones de los sistemas nacionales de protección en los diferentes países Rebeca estás en silencio estás en mute perdón perdón si me escucharon al principio ¿verdad? sí solamente la última parte por favor si nos puedes repetir sí perdón decía que es importante tomar en cuenta que los estados la sociedad civil y las redes de los niños niñas y adolescentes que están organizados como defensores de los derechos de los niños niñas y adolescentes y cada parte con su rol podamos aportar para mejorar esta articulación desde los sistemas nacionales de protección en los diferentes países y poder superar la recomendación reiterada del comité del niño de mejorar la coordinación entre los diferentes actores del sistema para que funcione como eso todo un sistema integral y es importante también que a nosotros los niños niñas y adolescentes nos escuchen que trabajen en conjunto con nosotros que nos incluyan en sus agendas pero más importante que no solo sea el simple hecho de escucharnos sino que nosotros los niños niñas y adolescentes queremos resultados queremos seguimientos a los trabajos que se dan y que nos involucren cada vez más existen muchos grupos de niños niñas y adolescentes organizados en centros educativos en comunidades en iglesias en instituciones pero necesitamos que nos permitan conocer los espacios de participación para nosotros poder involucrarnos y trabajar de manera conjunta que se creen espacios intergeneracionales donde podamos expresarnos y muy importante creo que es también que cuando el Estado o la sociedad civil vaya a trabajar con niños estén capacitados para trabajar con niños que entiendan que no van a trabajar con otras personas adultas que no entendemos muchas veces las palabras técnicas que sea un lenguaje adaptado para nosotros con metodologías lúdicas a manera de que nosotros también podamos aportar sentir la confianza ya que somos nosotros quienes estamos viviendo desde nuestras propias experiencias las diferentes vulneraciones somos nuevas generaciones con nuevas ideas mente fresca que podemos aportar mucho y con las experiencias de los adultos podemos crear grandes soluciones a los diferentes problemas que nos estamos que estamos experimentando actualmente que nos pueden ayudar a disminuir todo eso entonces creo que por ahí podría ir que podamos trabajar en conjunto y eso muchas gracias gracias Rebe tomamos nota de tus aportes relacionados a qué es lo que se tiene que mejorar para garantizar y tener una participación efectiva de niñas niños y adolescentes en todo el proceso de integración de los sistemas de protección en cada uno de nuestros países continuamos recopilando información y esas buenas prácticas lecciones aprendidas también y experiencias de las niñas niños y adolescentes que están participando en este tercer webinar y ahora queremos escucharte Nicolás por favor ahí estás con la manita levantada hola para aumentar la participación de crianças y adolescentes es necesario promover una comunicación clara y accesible ofrecer educación de derechos y crear espacios seguros para expresión realizar consultas regulares y fornecer entrenamiento para las crianças y adolescentes y gustaría de retornar al punto cuando yo citeí comunicación clara y accesible para decir que muchas de las veces cuando nosotros adolescentes participamos de algún espacio somos excluídos adultos veem los adolescentes como simples personas que están allí y que no deben ser oídos y como dice la colega que habló ahora a poco nosotros no queremos apenas participar nosotros queremos participar y ver nuestra participación haciendo efecto nosotros queremos ver lo que nos pregamos que nos discutimos discursamos siendo efectivado por las autoridades entonces es eso que me gustaría traer ahora muchas gracias gracias Nicolás estamos tomando notas de tus aportes también continuamos con Melissa por favor te pasamos el micrófono también para poder conocer tus respuestas a nuestra pregunta relacionada a esos desafíos respecto a la participación de niñas y adolescentes en el marco de la integración de los sistemas si muy buenas tardes a todos mi nombre es Melissa soy de Perú tengo 16 años y respondiendo a la pregunta actualmente nos enfrentamos a desafíos importantes en diversas dimensiones y es fundamental que trabajemos juntos para superarlos y garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes entonces en primer lugar en el ámbito normativo el principal desafío siento que es la armonización y adecuación de las leyes y regulaciones que rigen la protección de la infancia la colaboración entre los distintos actores implica la revisión y actualización constante de marcos legales para garantizar que sean coherentes y eficientes en la promoción y defensa de los derechos de los más jóvenes y bueno pasando por otro lado a la dimensión programática siendo que es vital que seamos capaces de articular nuestros esfuerzos y recursos en proyectos y programas concretos que debemos evitar duplicidades tal vez y enfoques aislados y en vez de eso enfocándolos más en soluciones integrales que aborden las necesidades específicas de los niños y adolescentes programas que en verdad sí puedan aplicarse al contexto real asimismo siento que la planificación conjunta y la evaluación periódica de estos programas pueden permitir maximizar el impacto y lograr resultados sostenibles con la participación de los niños y niñas y adolescentes bueno y en cuanto a la dimensión institucional siento que se enfrenta una tarea de fortalecer las capacidades de todas las partes involucradas que es imprescindible que sí tanto el Estado como las organizaciones de sociedad civil las redes de niñez y adolescencia cuenten con recursos humanos y financieros adecuados para llevar a cabo sus funciones y bueno finalmente pero no menos importante la participación activa de los niños y adolescentes en todos los niveles de toma de decisiones es un desafío que debemos abordar con determinación sus voces de las niñas y adolescentes son fundamentales para entender sus necesidades y aspiraciones y para construir una sociedad más inclusiva y equitativa que se deban crear espacios seguros y accesibles para que los jóvenes se expresen y sean escuchados promoviendo su participación significativa en la definición de políticas y programas y bueno en resumen la integración del trabajo entre sociedad civil estado y redes de niñez y adolescencia requiere de un esfuerzo conjunto y coordinado que nos debemos comprometer a armonizar la normativa articular programas fortalecer nuestras instituciones y empoderar a los niños y niñas adolescentes para que verdaderamente sean agentes de cambio en su propio desarrollo y bueno como sociedad tenemos el deber y la responsabilidad de proteger y promover los derechos de la infancia trabajando juntos se pueden superar estos desafíos estoy muy segura y construir un futuro en el que todos los niños y adolescentes crezcan en un ambiente seguro saludable y lleno de oportunidades y pues muchas gracias por su atención y compromiso en esta importante misión gracias Melisa para los CIPINAS y para las organizaciones de sociedad civil la voz directa de niñas niñas y adolescentes es fundamental para justamente acercarnos y poder tener cada vez más vínculo y sobre todo responder a esos intereses y necesidades estratégicos que tiene la niñez y adolescencia en toda su diversidad vamos a continuar y ahora queremos escuchar a Manuel también desde Paraguay que nos pueda compartir sus impresiones respecto a esos desafíos en cuanto a la participación de niñas, niños y adolescentes en los sistemas de protección Primero que nada voy a dejar un súper súper un reto que esto va para mis compañeros que en sí quería saber que justamente una forma de poder mejorar nuestra participación de los adolescentes y niños es también hablar directamente de nuestra voz y contar nuestras experiencias porque como dijeron muchos que el lenguaje técnico que tienen los adultos hay que los adolescentes como no entienden que entonces dicen como que ah, no, eso va a ser un lío o sea, antes va a ser todo algo que yo no voy a entender y nadie quiere participar directamente si decimos leer nuestras voces desde cómo nosotros nos interpretamos podemos hacer muchas ganas de querer participar entonces eso podemos hacer desde nuestras organizaciones consejos cognitivos o comunidades en las cuales estemos y como dijo la compañía anteriormente todos juntos podemos sufrir cada una de las metas que tenemos propuestas y en verdad nos ayudamos para poder lograr la acción muchas gracias 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 Emanuel gracias por tu aporte ya hemos escuchado a las y los adolescentes que nos están acompañando en este espacio en esta segunda parte de nuestro webinar simplemente para recopilar un poco en base a nuestra pregunta de este diálogo la intención de poder recopilar esos elementos fundamentales de la voz directa de niñas niños y adolescentes son claves en cuanto a cuáles son esos desafíos para poder generar una mayor participación de niñas niños y adolescentes en la integración y monitoreo de los sistemas de protección en la región y ahí han surgido algunas ideas desde el compromiso político el reconocer la diversidad la inclusión el esto de la formación en cuanto a la participación ciudadana el liderazgo la implementación de los espacios específicos de participación consejos consultivos o comités de niñez y adolescencia dentro de los SIPINA lo han mencionado Rebeca Dinora Valeria Nicolás Melisa también esta lógica de poder reconocer que existen varios actores estamos hablando de principalmente tres actores niñas niños adolescentes quienes son sujetas o titulares de derecho quienes son corresponsables de derecho que es toda la sociedad civil organizada y finalmente el estado que es el garante de derecho y ahí también mencionaban algunos temas bien importantes como el involucrar temas vinculados al cambio climático género educación sexual integral el contar con espacios intergeneracionales tal cual este por ejemplo pero desde justamente convocados desde los sistemas de protección y también se ha mencionado la lógica de tener esta voz propia y esa voz propia reconocida en todos los niveles Melisa nos mencionaba por ejemplo algunos ámbitos desde los normativos lo programático lo institucional la intención es en cualquiera de los ámbitos poder tener la voz directa de niñas niños y adolescentes considerando que hemos recogido la voz de quienes están acompañándonos el día de hoy quizás ahora nos toca pasarle la voz a si tenemos personal de los sistemas de protección de los diferentes estados sería importante que el día de hoy tomen la palabra también les queremos escuchar o también actores de sociedad civil simplemente para recordar la pregunta el día de hoy estamos reflexionando en esta segunda parte del webinar cuáles creemos que son las maneras que deberíamos de trabajar para poder tener una mayor participación de niñas niños adolescentes dentro del sistema en la integración y monitoreo de los SIPINAS no sé si hay ahí alguna compañera compañero de sociedad civil o también de algún estado que quisiera tomar la palabra y poder sugerir algunos elementos les escuchamos simplemente recordar que tenemos tres minutos por cada intervención y que podemos levantar la manito para poder compartir nuestras nuestras experiencias y tenemos a Ximena Ximena por favor te escuchamos hola ¿puedo tomar la palabra un momento? claro que sí Ximena quiero volver a toda mi participación sobre la pregunta de cómo creemos que podemos hacer más la participación de niños y adolescentes pues siento que también sería importante lo que viene siendo niños para niños que cuando vamos a algún evento o así no debemos de hablarles tanto con palabras difíciles o así formativas porque siento que hay que hablarles en un lenguaje en el que ellos nos entiendan y también los adolescentes hay que ponernos de su lado y ponernos como si fueran sus amigos por así decirlo por eso se llaman niños para niños hablarles en un lenguaje que ellos entiendan por ejemplo cuando yo voy a las quejas club a dar pláticas sobre los derechos de la salud o la educación de diferentes derechos siempre trato de llegar con un juego para que primero se activen se interesen y de esa manera pues todos participan porque les estamos dando un juego que a ellos les va interesando y les hablo pues de manera que ellos puedan entender niños para niños eso es lo que aprendí en el libro de Nebolia entonces es una propuesta que también me gustaría que se llevara a cabo se llaman niños para niños hablarles pues en su modo gracias Jimena es fundamental esa voz ¿no? y sobre todo escucharles a partir de su propia realidad estamos tomando nota también de esta metodología par par de garantizar de niños para niños un lenguaje entendible con estos ejemplos que mencionabas a través de los juegos que sean lúdicos ¿no? gracias Jimena no sé colegas ahí les pasamos la voz también en el chat hay un llamado de que si somos adultas adultos y estamos acompañando este proceso ya sea desde sociedad civil o los estados y queremos compartir alguna impresión respecto a a la pregunta de cuáles son esos desafíos quizás mencionar ahora ¿no? y poder levantar la manito ahí les escuchamos adultas y adultos si es que están por ahí colegas de sociedad civil o también de los diferentes estados pueden tomar la palabra por favor queremos escucharles bueno parece que todavía no tenemos perdón dale Jimena te escuchamos bueno me gustaría también comentar otra cosa perdón gracias por la palabra que hace poquito aquí en México hubo lo que se llamó consulta ¿me escuchas? 2022 y bueno fue lo que a mí me agradó mucho porque era una consulta pues una encuesta de pues preguntas elaboradas por ejemplo ¿qué es lo que te gusta de tu colonia? ¿qué es lo que no te gusta? elaboradas principalmente para niños, niños y adolescentes que eso se llevó a cabo lo llevamos ya tuvimos un viaje a la Ciudad de México y ahí fue cuando se pues se expuso la consulta por así decirlo tenemos una una mascota que se llama Sátite tiene un nombre Nahual pero fue algo muy divertido que también le divierto mucho a los niños le digo yo fui partícipe de esta consulta y fue algo que me llamó mucho la atención y le llamó mucho la atención a los niños porque yo vi como ellos wow lo que era la animal la caricatura la mascota wow la mascota vean y también fue algo muy divertido para ellos porque bueno esto siempre lo digo no muchas veces te piden tu opinión en la calle o en cualquier parte entonces pues también para ellos expresar su opinión siento que también es algo muy importante ellos lo toman pues no por decirlo a pecho pero si se sienten pues alegres de que los tomen en cuenta entonces eso fue bueno compartiéndoles una de mis experiencias que lo que fue la consulta no escuchas 20-22 fue algo muy lindo la verdad gracias Jimena por compartirnos esa es una buena práctica y sobre todo que eso quede registrado y pueda hacerse algo respecto a recoger la voz directa de niñas niños y adolescentes vamos a continuar Víctor te vemos con la manito levantada por favor si puedes tomar el micrófono y te escuchamos también muchas gracias Miguel buenas tardes a todos y a todas siempre es un gusto estar escuchando a los y las adolescentes con esta claridad y con este nivel de cuestionamiento que tienen muchas costumbres y hábitos adultos yo quería hacer hincapié en algunas cositas en primer lugar si reconocemos como creo que está claramente reconocido que la participación es un derecho de los niños niñas y adolescentes creo que tenemos que tratar de superar esta tendencia a que sea como una cuestión como un lujo como algo que a veces se puede hacer como algo que es una especie de concepción de los adultos hacia ellos si es realmente un derecho que tiene que estar incluido en la parte normativa de los niños esto me parece que es un elemento importante que no sea buena voluntad de las autoridades escuchar sino que sea una obligación legal y un derecho legalmente reconocido también esto tiene que tener un correlato institucional o sea las instituciones deben tener espacios de participación recién creo que era Dinora si no me equivoco decía algo de eso de la importancia de los consejos consultivos creo que hay una experiencia en la región importante en ese sentido y que debe haber espacios previstos en las estructuras institucionales y lo tercero es el tema de la formación ya no solo de los adolescentes y las adolescentes sino de los adultos o sea es necesario desestructurar muchas cosas en las cabezas de los adultos seguimos pensando que estamos trabajando para la niñez y no con la niñez muchas veces y creo que eso es una tarea formativa pero es una tarea de formación permanente también para evitar justamente que estos espacios y estas oportunidades que se generan de participación decaigan se degraden en cuanto a calidad y terminan siendo espacios decorativos creo que ahí hay un desafío muy grande y que hay que pensar realmente en la formación y en cómo en esa formación participan los propios niños y adolescentes en la formación de los adultos creo que esto es también un elemento importante bueno simplemente quería compartir eso y la verdad es que es un espacio muy rico y que estamos enriqueciéndonos y disfrutando mucho de esta escucha gracias Víctor por plantearnos algunos desafíos adicionales a lo que adolescentes nos están compartiendo el día de hoy en esta segunda parte del webinar nos estás planteando desafíos que no solamente son para los estados sino desde esa mirada integral para todos los actores quienes coordinamos con los sistemas de protección también y obviamente la voz directa de niñas niños y adolescentes tengo dos manitos levantadas que queremos escuchar también está Elías y luego Angelina por favor para poder escucharles también si me escucho buenas tardes si Elías te escuchamos ok este pues primeramente muchísimas gracias por el espacio de participación que me están brindando mi nombre es Elías Castor y soy el representante soy el representante de del país de México y pues yo creo que uno de los puntos principales para tocar en esta pregunta más que nada para poder llegar a la participación de niños niñas y adolescentes es implementar consejos como ya lo han mencionado también como se llama comisiones de participación porque más que nada como ya sabemos la participación es un derecho tan poderoso que necesitamos ejercer y es un derecho que marca un punto y aparte y desencadena más que nada otros derechos como el momento de participar ya estamos también al momento de dar nuestra opinión y de participar estamos brindando el derecho de libertad de expresión y es algo de lo que tal vez no nos damos cuenta pero así como este derecho de libertad de expresión al momento de ejercer el derecho de participar podemos ejercer otros más entonces yo creo que uno de los puntos como principales para poder llegar a la participación de los niños niñas y adolescentes algo interesante que podría ser para nosotros es que se empleen este tipo de mesas de trabajo y no nada más algo presencial sino como lo estamos haciendo ahorita en línea en Zoom yo creo que también es muy importante y muy valioso para nosotros los niños y los adolescentes de México y de todos los países que estamos representando el día de hoy muchas gracias gracias Elías por recalcar esta importancia de los espacios de participación ya sean consejos comités que se tienen y como decía Víctor también ya están muchos espacios normados en nuestros países pero la idea es también cómo se van formalizando eso y que aunque cambiemos de autoridades estos espacios se mantengan y que se adecúen al contexto como lo decía Elías que pueden ser espacios virtuales presenciales dependiendo del contexto ahora sí continuamos Angelina por favor te pasamos ahí el micrófono para poder escucharte también por la palabra a lo que yo también me quería enfocar era la respuesta de nuestra compañera Víctor él mencionaba que de hecho sí existen espacios en donde se toman en consideración a los niños en este caso en Ecuador es una responsabilidad del Estado que existan los consultivos de adolescentes de niños y que más que nada se toman en cuenta sus opiniones pero algo que arraiga mucho son los patrones culturales de adultocentrismo donde incluso donde estos espacios de participación limitan la participación activa y política de la niñez adolescencia incluso existiendo la implementación de las mesas de trabajo lo que también es muy importante es la difusión de estos espacios por ejemplo es muy claro que lamentablemente como nos mencionaba él es necesario cambiar esta idea de que es como un privilegio tener estos espacios pero lamentablemente dentro de una cultura en donde estos espacios de participación están más en las ciudades grandes es muy difícil que algunas veces esto llegue a comunidades esto llegue a niños y niñas adolescentes que están incluso pasando una realidad distinta fuera de esta burbuja entonces realmente la pregunta que nace aquí es ¿qué podemos hacer? incluso durante consultas que ha tenido el Estado en donde consultas que se han creado por medio de movimientos de adolescentes de organizaciones no fundamentales que han tenido ese objetivo de llevar la voz de la niñez y adolescencia no ha pasado nada más de un debate o no ha pasado nada más de una revisión en la asamblea porque algunas veces el mayor problema es que ellos al tener una opinión diferente la mayoría de cosas se vuelven no cosas mejor dicho los procesos se vuelven problemáticos a la hora de discernirse y llevarse a cabo como una reforma o incluso como una solución activa y justa que realmente cumpla las necesidades que se viven en el día a día gracias Angelina por compartir este detalle también que es súper importante que tiene que ver con que estos espacios consultivos que puedan estar legitimados o no reproducen en su mayoría un adultocentrismo ¿no? y esa limitada en cuanto a la participación directa de niñas y niñas y adolescentes solo sobre algunas temáticas no sobre todo ¿no? entonces aquí estamos básicamente reflexionando acerca de esos desafíos ahora bien no sé si hay alguien más que quiera compartir sino quizás avanzar simplemente que aquí justo como decía Angelina ha surgido una pregunta que tiene que ver con un desafío definitivamente en cuanto a la participación pero ahí quizás compartir con ustedes y si podemos avanzar en este diálogo si nos toca pensar en ese desafío en cuanto a la participación se refieren ¿cómo podemos pensar en un espacio donde estén todos los actores integrados? es decir esté la niñez y adolescencia con la voz directa esté la sociedad civil organizada con sus representaciones y también que esté el Estado en todas sus instancias ¿no? a través de los sistemas obviamente disciplinas pero la pregunta es ¿cuáles creen que son esos desafíos que involucran no solo la participación como desafíos que ya lo hemos conversado sino otros elementos ¿no? y ahí quizás pasarle la voz a las y los adolescentes quienes están en este diálogo y también por favor de algunos adultos y adultos adultas adultos que son de los sistemas de protección o de organizaciones y sociedad civil quieran tomar el micrófono les compartimos también ahora Paula por favor te escuchamos hola buenas tardes este gracias a a todos los niños y adolescentes por la participación de hoy quisiera hacer especial énfasis en la aportación de Elías que yo soy del Cipina Nuevo León entonces tengo de repente contacto con Elías con Jimena y con Jorge yo creo que es importante recalcar aquí la participación o la corresponsabilidad del Estado para la participación de los niños porque por ejemplo en el caso de Elías es de un municipio alejado de la zona metropolitana él es de China Nuevo León y entonces las autoridades municipales que también tienen las pilas bien puestas para la participación infantil se hacen cargo de sus traslados entonces ese es un punto que sí me gustaría que se tomara en cuenta la corresponsabilidad del Estado para lograr la efectiva participación de niñas niños y adolescentes gracias gracias Paula por compartirnos esta buena práctica es importante que podamos a partir de las condiciones también que tienen cada uno de los estados el poder identificar estas buenas prácticas porque son desafíos que tienen que ver con cómo pese a la distancia buscamos maneras de apoyar esa participación solo hay quizás un elemento importante que que el CIPINA es su corazón digamos de trabajo tiene que ver con cómo esta participación se convierte en una participación protegida garantizando procesos el tema del cuidado la corresponsabilidad con la familia es importante el que en cualquier espacio de trabajo que tengamos con niñas niños y adolescentes podamos garantizar esa participación que sea lo más protegida posible en el marco del ejercicio de sus derechos obviamente de niñas niños y adolescentes no sé si hay alguien más que quiera compartirnos algunas de sus impresiones estamos tomando nota les decíamos ahí anotando algunos elementos claves para esa declaración que va a ser muy fuerte para Nuevo León en septiembre respecto a participación pero no sé si hay alguien más que quiera compartirnos alguna impresión quizás solo como dato ha surgido dentro del trabajo en el marco de estos tres webinars ya la posibilidad de llevar adelante una comisión que sea como la que dé seguimiento a todos los acuerdos que vengan en camino y esa comisión queremos que sea una comisión intergeneracional compuesta por niñas niños y adolescentes estado sociedad civil y que obviamente en ese marco de la comisión de trabajo se genere todo un plan donde estos elementos que van surgiendo respecto a la participación directa de niñas niños y adolescentes estén vigentes y puedan tener un plan de trabajo continuo entonces eso es importante porque lo estamos construyendo desde todas las comisiones de trabajo que estamos acompañando el proceso del SIPINA no sé si hay alguien más de niñas niños y adolescentes o adultas adultos que quieran tomar la palabra respecto a esos desafíos que estamos identificando en cuanto a la participación de niñas y niños adolescentes dentro de los sistemas para el monitoreo el seguimiento el acompañamiento de los SIPINA y de no ser así quizás si no hay alguna intervención más esperando a que alguien más pueda decirnos algo podemos a Valeria por favor ahí te escuchamos vemos tu manito bueno gracias otra vez por la palabra creo que recopilando todos los comentarios que han hecho todos y todas aquí siento que la mayor parte de un problema es que no existe una buena inversión en la educación y esto conlleva a una desinformación muy grande y como sabemos la desinformación conlleva a desencadenar muchos problemas los cuales el estado siento que debería proporcionar más recursos a la educación a que los profesionales que brindan la atención tanto en salud como docentes sean capacitados porque sabemos que si una persona está capacitada puede ayudar a los jóvenes a crear mejor dicho jóvenes con capacidad de defenderse que sean jóvenes funcionales en la vida y siento que si desde muy pequeña se fomenta esta información de una participación activa claro está que va de la mano con una escucha activa que deberían tener las personas adultas hacia nosotros debido a que como sabemos somos jóvenes tenemos muchas ideas y siento que a veces como ya lo dijo Angelina si no me equivoco el adultocentrismo está por encima de todo y a veces siento que no sería correcto que sean adultos los que crean leyes para los jóvenes porque un adulto no sabe lo que un joven necesita por ende si se abrieran más espacios de participación activa sería genial debido a que seríamos nosotros quienes expusiéramos y dijéramos qué nos hace falta qué necesitamos qué es lo que a nosotros nos va a ayudar qué temas nos interesa saber de qué manera podemos aprender porque como alguien ya lo dijo hay muchas maneras de aprender y muchas personas no aprendemos de la misma manera entonces siento que el estado sí se debería enfocar más en la educación y en brindar un presupuesto mayor ya que nosotros somos el futuro de un país por decirlo así y tenemos que desde nosotros empezar a crear un futuro mejor a nuestras generaciones que vienen detrás una generación que sabemos que ahora con la tecnología es mucho más avanzada y debemos utilizar todos estos recursos que ya nos está dando todo el mundo para poder crecer mucho más y mejorar y el estado debería aprovechar estas cosas gracias gracias Valeria por tus aportes relacionados a esto que mencionabas el uso de la tecnología lo de la educación la capacitación el que se capacite en el marco de esa funcionalidad en la vida eso es parte de de esta transformación y al reconocer también a la niñez adolescencia y juventud en toda su diversidad como sujeta y que tiene que participar en todas las instancias momentos dentro del sistema continuamos tenemos ahí la manito de Juan Martín Juan Martín te escuchamos hola muy buena buena tarde disculpe que no abra la cámara estoy vía pública entonces complicado sí bueno sumarme a las reflexiones que han hecho antes niños niñas y adolescentes y quizás yo mencionaría tres grandes desafíos que tenemos para la participación ya se han mencionado uno claramente es hacer visible el adultocentrismo y acompañar al mundo adulto para ir dejando esa mirada adultocéntrica porque no es un tema mágico o sea no solamente decirlo o incluso que nosotras personas adultas lo reconozcamos no significa que lo cambiemos y creo que ahí hay que reconocer también las resistencias que van a surgir o que surgen generalmente en los espacios de participación de niños niñas y adolescentes y eso además de exigencia requiere también acompañamiento al mundo adulto otro tema que animaría a pensar como en esta misma lógica es un desafío intergeneracional esto implica reconocer que no va a ser exactamente como lo imaginamos en el mundo adulto o no va a ser exactamente como se lo imaginan niños, niñas y adolescentes sino tiene que ser una mezcla y eso implica un esfuerzo mutuo también para niños, niñas y adolescentes de adaptarse un poco a cierto formato el mundo adulto también y ese diálogo intergeneracional no estamos preparados en general incluidas las propias organizaciones y hablo en mi rol de organizaciones seguimos siendo bastante adultocéntricos en nuestras prácticas aunque discursivamente hablemos mucho de ello o de la participación y un tercer elemento con el cual cerraría es algo que es un poco intangible difícil de precisar pero tan elemental como respirar y es la voluntad política sin voluntad política de quienes toman la decisión no hay SIPINA que funcione no hay sistema de protección que funcione y esa voluntad política se expresa pues en participación y tenemos que hacer aquí una autocrítica adulta para nuestro comité organizador tenemos muy poca participación adulta en este en este espacio y ofrezco disculpas a los niños niñas y adolescentes que están acá pero precisamente esta voluntad política se refleja con nuestra asistencia con nuestra voz con recursos y creo que estos espacios que hemos ido construyendo a lo largo de varios años con el primer foro interamericano en México 2017 ahora tenemos un gran avance pero nos sigue fallando la voluntad política de los que toman decisiones y eso es una de las principales realidades y obstáculos que tenemos entonces lo dejo hasta aquí y bueno gracias por todos los aportes fantásticos que nos han hecho durante las dos jornadas gracias gracias Juan Martín por tus reflexiones y en línea con lo que niñas y niños y adolescentes nos han ido compartiendo en esta jornada la voluntad política definitivamente es fundamental para garantizar un avance en esa transformación en esos desafíos que niñas y niños y adolescentes el día de hoy nos han compartido es fundamental el que reflexionemos también cuál es el rol de sociedad civil el rol de la niñez y la adolescencia el rol de los estados frente a un cuarto foro y en qué medida participan tomadoras tomadores de decisión en estos espacios virtuales de preparación y de cara al cuarto foro veo la manito de Patricia Orna Patti por favor te escuchamos también sí muchas gracias Miguel me sumo a la felicitación de la participación en este espacio la participación de niños niñas y adolescentes mayoritaria en este espacio nos muestra por dónde está la real preocupación verdad desde ellos creo que eso es casi también un llamado de atención tanto para las organizaciones de sociedad civil como para las representaciones de los estados en estos espacios en donde hay que escuchar las reflexiones y los aportes yo quería plantear algunos puntos en relación en relación a participación de la niñez efectivamente creo que tenemos mucho tiempo en este esfuerzo y discusión pero también quiero mirarlo desde el lado del vaso medio lleno no solo medio vacío creo que este espacio es un importante ejemplo de los esfuerzos que estamos haciendo con todo lo que nos falta avanzar pero creo que este esfuerzo de espacio intergeneracional que los foros de sistema de protección están impulsando en cada una de sus versiones en los diferentes países donde se realizan es creo que un buen ejercicio y creo que niños y niñas adolescentes que han sido parte de estos procesos lo sienten sienten el impacto también en su propio ejercicio de ciudadanía entonces creo que por ahí vamos un poco completando este rol de promover espacios reales donde se escuche primero que se ponga y se escuche la voz de niños y niñas otro aspecto que ya entrando al tema de los sistemas de protección que es lo que nos trae aquí y sumando a todo lo que se ha planteado es cómo pueden los sistemas de protección nacionales en sus versiones nacionales y articulados a las instancias locales porque hay una voz de los niños y niñas aquí los he estado escuchando muy atentamente en estas horas que vienen además de comunidades entonces cómo bajamos la calidad la implementación el servicio de los sistemas nacionales de protección al espacio local cómo lo hacemos de calidad en el espacio local y cómo en ese espacio local también podemos articular la participación de niños y niñas o sea cómo esa calidad de los servicios también pueda considerar un espacio para que niños y niñas a través de sus redes organizadas o de sus grupos organizados puedan hacer algún tipo de incidencia medir la calidad plantear instan plantear mejoras por ejemplo las defensorías municipales de niños y niñas que son en muchos países las instancias locales donde se implementa una parte de los sistemas de protección hay algunas iniciativas interesantes en donde niños y niñas están monitoreando ese servicio entonces también traigo aquí cómo podemos sistematizar recuperar la buena práctica que viene desde sociedad civil pero que también viene desde los estados porque hay lugares donde especialmente en instancias locales los sistemas están funcionando bien porque los niños y niñas están orientando a cuáles son esas brechas esos vacíos por ahí escuchaba a las chicas decir nosotros vamos al sistema de salud y no no hay no hay una suficiente no solamente calidad en cuanto diría yo la calidad del propio personal que está atendiendo yo nosotros estuvimos viendo algunos espacios en donde el lugar el escritorio donde la funcionaria debe brindar el servicio al niño o al adolescente no es privado no por lo tanto ese es un ese es un es algo que quizás los adultos no lo vemos no 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 sentimos como necesario pero que si es algo que los propios niños y adolescentes pueden señalar y lo mismo con todo lo que son los sistemas que ven por ejemplo las unidades que ven protección contra la violencia pues yo aquí reiteraría la necesidad y que también por un lado miremos en los espacios locales qué mecanismos y espacios de participación hay para que las redes de niños incidan y planteen las las mejoras necesarias creo que es necesario el tema de inversión ahí se ha mencionado mucho pero que también en términos de cómo el sistema de protección genera recursos para fortalecer las propias organizaciones de niños y niñas creo que eso es un importante aporte porque aquí están representantes de organizaciones y la participación organizada es relevante para que puedan ejercer una ciudadanía activa gracias Miguel gracias Pati por adicionar estos desafíos vinculados a la articulación de lo local lo nacional lo regional en este caso en cuanto a a estos espacios de trabajo los mecanismos de participación que puedan existir y cómo se identifican buenas prácticas en cuanto a la calidad de los servicios que se ofrecen dentro del sistema de protección creo que si nos has planteado algunos desafíos adicionales para con ese cuarto foro que está a la vuelta de la esquina y que queremos que pueda materializarse a partir del reconocimiento de la voz directa de niñas niños y adolescentes considerando que ya han participado las niñas niños y adolescentes hemos escuchado un par de adultas adultos que son integrantes de sociedad civil principalmente me sumo justo a ese llamado colectivo de también reflexionar de aquí nos faltan actores claves que es el Estado como tal los Estados de todos los países de todos los lugares donde estamos trabajando y haciendo intervención y creo que ese actor es importante en el sentido de garantizar que estas voces de niñas niños realmente se materialicen a través de puestas en prácticas como ser políticas programas proyectos iniciativas locales donde la voz directa a través de estos espacios consultivos consejos comités puedan realmente tener un ciclo de vida duradero a lo largo de toda una gestión y que no se corte en ningún momento así que agradecer a todas todos y principalmente a niñas niños y adolescentes que estuvieron en este diálogo quiero nombrar a quienes nos han estado acompañando Valeria Dinora Rebeca Nicolás Melisa Emanuel Jimena Camila Elías Angelina y Valeria por darnos la posibilidad de escucharles y también la posibilidad de compartir sus impresiones respecto a esos desafíos para que la participación de niñas niños y adolescentes esté integrada dentro de los sistemas de participación y protección integral de los derechos de niñas niños y adolescentes en la región agradecemos hemos tomado nota de todos sus aportes con fines de poder tener una declaración que pueda ser lo más justamente productiva posible que responda a esos intereses estratégicos y que podamos tener un plan de trabajo que pueda ser gestionado en las siguientes en las siguientes etapas del foro ¿no? por otro lado simplemente hacer un recordatorio este es nuestro tercer webinar y queremos invitarles a que no se separen del cuarto webinar que será el 18 de agosto también a la 12 hora Ciudad de México para poder justamente avanzar este es nuestro último y cuarto webinar preparatorio con miras a nuestro espacio oficial que será el 21 y 22 de septiembre en Nuevo León México y también hacer recuerdo de que en cada uno de estos espacios estamos apostando a que niñas niños y adolescentes generen nos den sus aportes y podamos acompañar también en ese proceso de diálogo intergeneracional simplemente eso agradecer a todas y todos nuevamente niñas niñas adolescentes gracias por acompañarnos en este espacio participativo y con nosotros será hasta el próximo perdón Constanza acabo de leer el chat no sé si quieres tomar la palabra antes de despedirnos por favor estás en mute por si acaso muy 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 rápido primero que nada bueno pues agradecer a estas estos y estas adolescentes que nos bueno que no nos acompañaron que nos hicieron el favor de enseñarnos otra vez todo lo que tiene que decir y la claridad y la honestidad con la que nos dicen la verdad es que yo no no termino de aprender de las niñas y los niños y no solamente los adolescentes sino también los chiquitos pero bueno estos adolescentes que nos acompañaron el día de hoy bueno pues nos dejaron una muestra clara de lo inteligentes que son y de que ellos son los que nos están enseñando a nosotros y bueno también brevísimamente retomar lo que dijo lo que dijo Patricia es algo bien importante en cuanto a ser optimistas ver el vaso medio vacío medio lleno bueno pues este vaso yo quiero verlo medio lleno porque vamos avanzando vamos avanzando nos falta muchísimo pero coincido en lo que dijo Juan Martín no creo que no hemos podido contagiar de este entusiasmo de esta oportunidad que tenemos de hacer un cambio en nuestros países en el mundo que y para lograrlo necesitamos forzosamente escuchar a los niños y a las niñas y a los adolescentes y escucharlos y atenderlos generar nuestras políticas con base hacen lo que ellos quieren y de esto se trata eso por eso estamos aquí y esta es esto que mencionó Juan Martín es cierto y estamos preocupados y tristes porque no hemos obtenido el entusiasmo que tenemos que conseguir es contagiarnos de este entusiasmo no solamente a las entidades públicas a los funcionarios públicos que desde luego tienen que estar más involucrados sino al ciudadano común los niños están involucrados los niños y las niñas están convencidos los adolescentes también las autoridades bueno pues ahí vamos en nuestro camino haciendo lo que podemos desde nuestras trincheras no todas en eso tenemos que esforzarnos más y esforzarnos sobre todo en contagiar al ciudadano común cuando todos cualquiera persona sepa lo que son los sistemas de protección y por qué son tan importantes yo estoy seguro que la participación se va a multiplicar y los beneficios van a ser muchísimo mayores ya no me quiero extender me gustaría decir muchas cosas pero bueno pues muchísimas gracias a nuestros magníficos participantes que tanto nos enseñaron el día de hoy gracias gracias constanza por tus reflexiones finales por compartir y que coincido contigo que ese vaso esté rebalzado que rebalse que la participación y la voz esté vigente en todos los espacios que tenemos y que como decía se empape realmente la gente vinculada a los sistemas nicolás veo tu manito levantada no sé si quieres decir algo más antes de cerrar el espacio si 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 por favor gracias go quiero agradecer y agradecer a presencia de cada criança y adolescente que aquí está haciendo este espacio ser cada vez más rico quiero agradecer a los compañeros que están haciendo la traducción simultánea también que me ayudaron a comprender a esta reunión tan importante. Agradecer a Jenny, referente aquí del Brasil, que auxilia los adolescentes del Brasil, y a toda la equipo y a todas las autoridades que están envolvidas, haciendo este fórum acontecer. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Nicolás. Voy a leer uno de los últimos comentarios que tenemos en el chat también. Zenoguera nos dice, gracias por los aportes de todas y todos. Su participación nos demuestra a los adultos de la práctica los logros en materia de participación y los grandes desafíos para el avance en el desarrollo de buenas prácticas con la participación de la niñez y adolescencia. Bueno, equipo, gracias a todas y todos. Gracias a las niñas, niños y adolescentes que nos acompañaron en esta segunda parte del webinar. Simplemente hacer recuerdo que tenemos el cuarto webinar. Este cuarto webinar se realizará el dieciocho de agosto y se concentrará en crianza positiva, que es otro de los temas seleccionados para nuestro cuarto foro interamericano SIPINA. Así que les esperamos a todas y todos a que puedan participar y acompañarnos dentro de dos semanas a la misma hora aquí a través de las redes sociales de SIPINA y de Olin también que estamos transmitiendo. Gracias a todas y todos y será hasta dentro de dos semanas. Gracias. 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 Gracias.